Mi querido Jerry Roth, de verdad, qué honor tenerte aquí, mi hermano, hasta que se nos hizo. Así es, amigo. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Cómo estás, Jerry? Muy bien, muy bien. Ahorita ando terminando de trabajar. Yo pensé que estabas dormidito, amigo. Parece que siempre estoy dormido, pero no es así. O sea, me he estado trabajando en mi imagen personal para no... Acaba de despertar Jerry otra vez, ¿no? No, amigo, es que yo sé que trabajas mucho, no lo digo por tu imagen personal. De hecho, te ves muy bien, mi Jerry. Muchas gracias. Estás haciendo ejercicio. ¿Qué andas haciendo, güey? Este, pues estoy tratando de comer mejor y mejorar mi rutina. Ya sabes que, digo, en lo que nos dedicamos hay que tener una rutina bien saludable porque si no, no sale, no sale lo creativo. O no vamos a llegar a los 40, güey. O también, sí, o te da colitis. O buena rutina o te prepara para tener triglicéridos. Güey, o gota o algo por el estilo. O gota o algo así. Exactamente. Ya a esta edad ya es difícil. ¿Cuántos años tienes, Jerry? Yo tengo 30. Ay, güey. Bueno, a ver, yo me veo mucho más grande, pero no soy más grande que tú, güey. Tengo uno mucho más grande. Tengo 31, güey. Ok. Pero, ¿sabes qué? Mi pretexto siempre es... Podría decir... Me tardé un poquito porque iba a decir este... No, se te ven. Pero... Sí, se le voy a 31. 31 más 10, güey. No, más grande no, ¿eh? Pero sí te ves en 30. ¿A ti te sale barba a mí, Jerry? No, soy como... No, 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 no. No me sale nada. Me sale como si una ardilla estuviera enferma. Te voy a decir algo. Esa es una gran ventaja, no tener barba. O sea, para la juventud eterna. Órale, no había pensado en eso. Es que sí. Lo que yo sé es que si no te sale barba, no se te cae el cabello. Pero si se te cae el cabello, no te sale... Te sale bien barba. Híjole, yo llevo 10 años usando Tío Nacho, mi Jerry. Pero traes un barbón. O sea, es el barbón acá de Espartano. Señor barbón, amigo. Es lo que te digo. No hay pelo y barba. Casi de... Oye, Jerry, tú y tu novia ahora sí me sacaron risas, amigo. No sé si puedas compartir lo que decían tú y Abril. Es que estábamos viendo tu perfil de Instagram y es increíble todo lo que tienes ahí. Y estábamos pensando, se ve tan buena onda, tan abrazable, que siento que sería la imagen perfecta de un curso de música orientado a jóvenes, ya sabes, o a niños. ¡Ay, sí, ese! Ese, para mi hijo. ¿Saben la escala de do, niños? Migo quiere ser pianista profesional. ¿A quién le digo? Y ahí sales tú así. Mi Jerry, me tienes que producir el comercial tú, amigo. ¡Uf, órale, jalo! Me vamos a hacer publicidad. Oye, mi Jerry, ¿cómo empieza tu año, amigo? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo vas? Vamos bien. O sea, ha sido... Estamos enfocados en nuestros contenidos. Ahorita con los podcasts que... El único podcast que ya estoy produciendo es el de La Cotorriza y estamos enfocados en mejorar todo. Ya sabes, la parte visual, la parte auditiva, el contenido, organizar mejor todo, tener una escaleta, un joncito de ideas, ya sabes. Porque muchas veces era casi, casi que grabábamos como si estuviéramos streameando. Como, ¿y ahora qué dice? Y a ver qué sale. Y así. Y entonces, este... Pues no. Así no está tan... O sea, vaya, cansado para todos. No, sobre todo para editar, ¿no, güey? Para editar a decir bien que... Sí, también para la editada. Vas aprendiendo sobre algunos procesos en YouTube. Porque, pues, uno va a la escuela. Yo estudié cine. Y uno va a la escuela y te enseñan cómo se hacen las películas y todo este rollo. Pero, pues, YouTube no es eso. Entonces, YouTube es como un híbrido entre televisión, cine, que ahí está como evolucionando. Y de alguna manera, pues, nos toca a los creadores de contenido, como tú, como yo, como todos los que nos ven, pues, llegar a un lenguaje. O sea, lo decía el editor de este... Creo que de... Un creador de contenido, no recuerdo cómo se llama. De Mr. Beast. Ajá. Y así se voy. Y a nosotros nos toca crear un... Una... Una forma de ver las cosas distinta. Una forma nueva, casi, casi. Y este... Pues, sí. Y aparte, ¿sabes qué, mi Jerry? Lo que me impresiona es la inmediatez también, ¿no? O sea, que... Que tienes muy poco tiempo. Por decir, en tu caso, ¿qué sacas? Dos... Dos de la cotorriza a la semana, ¿no? Sí, estamos publicando dos videos, dos videopodcasts en YouTube y, este... Más o menos una hora y media, una hora, dos horas. Y, este... Sí, sacamos dos a la semana, más aparte del contenido exclusivo, que nos aventamos dos o tres videos por ahí a la semana. ¡Qué maravilla, Jerry! Mucha chamba. ¡Qué maravilla! Oye, sí vi que... Estuve viendo los últimos episodios de la cotorriza y justo vi que ya este... ¿Sabes qué me gustó un buen? Lo de que... Mandan... Como que pones las voice notes de las... ¡Umm, sí! De los cotorros. Está increíble eso. Sí, fue un... Fue los... O sea, estaría bueno continuarlo. Lo hicimos para un episodio especial de aniversario. Era el número 200, que en realidad es por ahí del 470. Fue el número 200 y fue especial. Que me la manden como audio. Nosotros nos dijimos, vamos a escuchar a los cotorros. Por ahí se le ocurrió a Ricardo, vamos a escucharlos. Queremos escuchar a los fans. Y estuvo increíble la idea, ¿no? Recibimos muchísimas... No sabes, ahí estábamos todo el team escuchando en la noche. ¡Ay, me encantó! ¡Qué oña, qué oña, cotorros! Lo puedo contar mi historia. Ahí estábamos escuchando la historia. Que es más pesado, ¿no? Para escarbar las historias, pues es mucho más pesado, ¿no? Porque tienes que ver todo el team y así, güey. Sí, mucho más. Pero las ventajas son enormes. Porque al final le escuchas intención, le escuchas tono, le escuchas como el personaje que intenta decir. O sea, no es lo mismo que alguien te diga como... Y entonces me asaltaron a que alguien te diga... Y entonces que me asaltan. O sea, no es lo mismo, güey. Ahí sí dices, bueno, pues es tu colonia, tal vez, ¿no? Ajá, güey. Y ya le empiezas como a ellos pueden viajar con los personajes, con todo lo que sale. Y eso me pareció algo increíble. Es una gran idea. ¡Qué maravilla! A ver, ¿qué otras cosas hicieron? ¿Mejoraste cámaras también, oye, Rí? Sí, principalmente lentes. O sea, creo que es lo que le ha dado como otra visión a cómo se ve el programa. Pero estamos... O sea, todo eso, tú ya sabes, es como... Pues es como es algo creativo, siempre va cambiando. Ahora vamos a hacer esto, ahora que se vea de este lado. Porque, ya sabes, está bien bonito. A mí me encanta hacer esto. Pero qué padre, Jerry, que tengas como la oportunidad de poder ir experimentando, aunque sea, por decir, tu mismo set, pues que puedas ir jugando con distintas cosas, con equipo. Sí, sí, sí. Muchas cosas salen de que... A veces hasta lo veo en una película, ¿sabes? Hace poquito vi una película de... Bueno, no hace poquito, hace algunos meses. Vi una película de David Lynch y me encantó la iluminación. Y dije, voy a intentar, o sea, con mis recursos, hacerla en la que autoriza. Y les puse una luz como por acá y ahora se les da como la luz aquí. Compré un ND para cambiar como... O sea, hay como que le experimentas. A mí me encanta. O sea, la verdad es que soy muy... Soy muy amante de este trabajo. Y eso habla de que eres bien clavado también del equipo, ¿no, mi Jerry? Muchísimo, muchísimo. Eres de esos que te la vives en blogs, viendo... Digo, en mi caso, cosas de audio y de música, ¿no? Pero en las cámaras es un universo también, o sea... Sí, claro, de que abres YouTube. O sea, como de vamos a buscar un más que sale. Las 10 cámaras más perfectas para salir, ya sabes. O sea, como que hay... Siempre, siempre estoy ahí viendo. Siempre hay un español, ¿no? Siempre hay un español. Ajá, siempre, sí. Es que los españoles crean mucho contenido, siento. Están cañones, están muy cañones. Sí, pues en el podcast a nosotros nos ganaron por muchísimo. Ellos fueron los primeros que empezaron a hacer mucho dinero con el podcast. Y llegó a México ya cuando ya había... Yo me acuerdo que era con Olayo Rubio y hubo por ahí alguien antes. No recuerdo bien quién era. Pero empezaron a hacerse estas agencias y empresas y que empezaron a hacer... A producir podcast. Dizzo era una de ellas, me acuerdo mucho. Era muy buena. No sé si es completamente mexicana. Pero de ahí hay varios escritores y colaboradores y gente que al día de hoy sigue haciendo cosas muy locas. No sé si has visto K63, que es un programa que está en Spotify. No, amigo. La verdad es que no. Digo, volviendo un poco, yo se ubico a Olayo desde hace siglos. Eso. Sí, Olayo. Pues tú te acordarás cuando descargabas Apple Podcast en tu iPod. Sí, sí, sí. Estabas en tu iPod y escuchabas... Que era bien raro porque no era tan común, ¿sabes? Yo el primer podcast que oí en mi vida sí fue de Olayo. O sea, y Olayo realmente se hizo en el radio porque él estuvo en órbita, lo que después fue reactor. Sí, justo. Entonces tiene como... Uy, hasta me vienen como épocas. Es como... Es una arpa. Sí. Con tus fritos de chorizo y chipotle escuchando Olayo Rubio. Ah, qué maravilla. Buenos tiempos. Oye, Jerry, ¿te acuerdas de este refresco que se llamaba Beat? ¿Beat? No. Güey, estoy seguro que si te lo voy a mandar al ratito... Pepsi Limón sí, pero de ese refresco no me acuerdo. Güey, estoy seguro que... Es que pocos así noventeros se acuerdan, güey. Pero el Beat era un refresco y sabía como a Sprite, más o menos. Te lo voy a mandar al rato y estoy seguro que sí. Órale, va, 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 va. ¿Te acuerdas de la Pepsi que salió navideña una vez como azul clarita? Ah, de esa sí, pero esa nunca se me antojó. Me daba un poquito de asco el color. O sea, ya igual. Me encantaba. Sí, nada más de colorante, ¿no? Sí. A un refresco le quitaron un día color. Hay uno por ahí que es transparente. Que nada más la botella la pintaron. Ah, sí, sí. No sé, según yo es como colorante, ¿no? Pues debe de ser. Porque también nos tocó la coca vainilla, ¿te acuerdas? Mmm. Una chulada. Todavía la puedes conseguir en el centro. ¿Ah, sí? Si te vas ahí por Madero, hay una tienda de Coca-Cola que vende coca de cereza, de vainilla. Y tiene ahí otras cosas raras. ¿Ya sabes? Como que... Si es en el centro debe de estar rara, mi Jerry. No, pero es una tienda oficial de Coca-Cola. ¿Ah, neta? Sí, está sobre Madero, casi llegando al Zócalo. Es una tienda oficial de Coca. Y tiene unos refrescos raros también ahí. Como que vienen de Japón o de otros lados. Fíjate que en donde... Y obviamente los reyes del refresco en Estados Unidos. Hace poquito, acabo de regresar, y había como una... Pues de estos como de... Como de... Refill. Uh, ajá. Pero haz de cuenta que era una computadora. Y entonces ponías, pon tu Dr. Pepper. Ok. Y te salían así 10 tipos de Dr. Pepper. Los seleccionabas y ya te lo llenaba. Pero igual, como dices, o sea, de coca había... Me acuerdo de la Fanta. Estaría cabrón que le agregaran inteligencia artificial a eso, güey. Al de coca. Que llegues y le pones, este... No sé qué refresco quiero. Y ya que te diga, ¿cómo te sientes? O algo así. Uy. Tu refresco es Sprite porque vienes todo culeado. No sé, algo ahí. O que puedan jugar con la sustancia, ¿no? Que si vienes muy alterado a la coca, no le ponga cafeína, güey. Uy, te combiné Sprite con Fanta porque... Porque vienes de inmaduro. Así, ¿no? Como en el Costco nunca le aplicaste de llenar de todos. Ay, qué rico, sí. No. Nunca te he preguntado por qué el Costco nos crea estas sensaciones de... ¿Por qué no combino mi hot dog con mi pizza? O sea, ¿por qué vamos ahí con un pensamiento muy porno, ¿no? De comida. Sí. Güey, así tres kilos de Listerine. O sea, cosas que nunca vas a terminarte. Ahí estás en el Costco. Como que despierta esta hambre de... Ay, hay que hacer algo raro. Pero de un consumismo como asqueroso, ¿no? Ajá, exacto. Así, mórbido, mórbido. Justo, justo. O sea, a mí pocas cosas en la vida me hacen repetir tanto como los hot dogs del Costco. Ay, pero qué ricos son, güey. O sea, en el momento son buenos. No, sí, mi novia ya se la sabe. Como, ah, comiste hot dog, ¿verdad? No te acerques en tres días. Sí, sí, sí. El chicken bake es bueno. Es delicioso. Es muy bueno, güey. Muy, muy bueno. Hace muchos años, cuando todavía era Price Club, había una pizza. O sea, pero de... Como de... Como de Cinnabon. Ok, de canela. Hora de... Güey, buenísima, buenísima. Uy, suena muy bien. Oye, mi Jerry... Perdón, me viajé con lo de la pizza. Sí, no, 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 no. Sí. Muy válido. Hasta salivé. Vamos al Costco, ¿no, mi Jerry? Oye, mi Jerry... Oye, mi Jerry... Cuéntame. Quisiera... Quisiera preguntarte la piedra angular de este humilde espacio, amigo. Claro que sí. Para ti, ¿qué es la música, mi Jerry? Para mí la música... Sonó muy profundo, ¿no? ¿Qué tal mi voz, güey? Para ti, ¿qué es la música, Jerry? Bienvenido. Sonó así, sonó así. Híjoles, así, así abierta la pregunta. Güey, date, amigo, date. Personalmente, la música es... Para mí, yo no vivo sin música. Yo todos los días escucho música. Para mí la música es muy importante. Y me di cuenta de la importancia que tiene mi vida porque para mí era algo normal. O sea, son de esas cosas que creces con ellas y simplemente se vuelven algo normal en tu vida. Y hace no mucho, hace como dos meses, me dio una infección en el oído. Entonces, no escuché de un oído. O sea, empecé a perder mi audición del lado derecho. Y del lado izquierdo ya empezaba. O sea, era una infección muy fuerte y empezaba a quedarme prácticamente sordo. Y no sabes cómo sufrí porque no podía... Lo que yo hago para tranquilizarme, para relajarme, cuando estoy editando, trabajando, lo que sea, en mis tiempos como muertos. Ya sabes que de repente hay muchos tiempos de estoy renderizando, estoy haciendo estas cosas. Pongo música. Me despierto a veces o voy a escribir algo. Me tomo mi café. Hay música de fondo. Siempre tengo música. A mí me encanta la música. Me encanta estar todo el tiempo descubriendo bandas nuevas. Todo el tiempo escuchando qué propuestas hay mexicanas. Todo el tiempo tratando de hacer música también. O sea, mi música, ella canta. Y yo en mi casa siempre he tenido... Tenía una bandita cuando era joven, ¿sabes? Tengo mi guitarra, trato de sacar canciones, de repente hacemos cobres. La música a mí me encanta y a lo que me dedico es muy importante. La música es mucho de lo que hago en mis videos. O sea, da una guía creativa. O sea, es parte del contenido. Y a veces me tomo muchísimo más tiempo escogiendo la música que editando mi video. Es fundamental. Yo lo veo como casi que el 50% de lo que sea que estés haciendo en cuanto a contenido audiovisual se refiere. Es muy curioso, mi Jerry, porque, puedes decir, en tu área, o sea, digamos, en la parte de producción, de postproducción, generalmente la gente piensa con el ojo, ¿no? Sí, claro. Pero sospecho que puede llegar a ser más benéfico si piensan también con el oído por la parte como rítmica de los videos, ¿no, mi Jerry? Sí, sí, por eso te digo que siento que es como el 50. Yo personalmente digo, ya técnicamente no lo sé, debe haber un número. Pero para mí yo diría que es el 50 porque tiene que ver con el ritmo y la sensación de lo que estás viendo. Entonces, muchas veces, si el video que yo voy a presentar es un video, este, digamos, no sé, muy de peleas, como cuando hicimos un video ahí en la Arena México, la música trata que sea enérgica, que sea fuerte, que sea rápida, que entonces cuando tú ves esto, lo que sea que estés viendo, digamos un teaser, la música está así, pum, rápido, fuerte, y toda la energía ahí. Tienes ese golpe en ese cachito de contenido y a mí me gusta mucho dar esa sensación. Y sin la música, este, no, no, no es tan, o sea, no dudo que no se pueda, pero digamos que yo no, no lo he intentado. O sea, hacer un video como en mudo, tal vez, sería un proyecto muy interesante para mí. Yo creo que podrías medir bien ahí como tu capacidad visual o definir de qué lado. Una narrativa visual. Sí, claro. Sí, 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 porque a mí me encanta, es, o sea, la música con el ritmo. Y soy de meter sonidos y de hacer de repente como los ASMR, ya sabes, como de que, si en el video se ve que están abriendo una bolsa, trato de grabar eso para, eso le da un plus para mí. A mí me. Como hacer los folis, ¿no, mi Jerry? Sí, 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 exactamente. No sé si toda tu, tu, este, toda tu narrativa deba, o sea, se podría pensar solo con el oído. Este, yo diría que eso puede ser como en los videos musicales. O sea, por ejemplo, yo he pensado, a veces me han propuesto como de, oye, ¿por qué no me haces el video de mi canción? Y cuando me dicen eso, la escucho mucho. Todo el tiempo estoy, o sea, estoy analizándola, tratando de saber qué es lo que me hace sentir, para saber hacia dónde voy a llevar ese video y qué voy a grabar. Yo creo que ahí podría funcionar el ejercicio de, este, crear, crear algo visual. Primero escuchando. Está interesante. ¿Y sabes qué es bien chistoso, mi Jerry? Yo creo que ahí, hace poquito, me contrataron para, yo nunca había hecho la música de un tráiler. Pero hace poco me contrataron para hacer el tráiler de una película mexicana. Y es increíble, bueno, al menos el director con el que estaba, el tráiler se construye rítmicamente 100%. O sea, tambores, se va a otra escena. Este, revive, ¿sabes? Sí, sí. Hasta hay unas partes en donde, perdón que te interrumpa, hasta hay unas partes que están muy bien establecidas, ¿no? Y al final, pam, 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 y sonido de, de este, de alienígena. Sí, ah, sí, el, el dron, ¿no? Próximamente. Ajá, exactamente. Sí, 100%. En cines, 24, en no sé qué, ya sabes. Es, hay todo un guioncito ahí para eso. De hecho, hay un video en TikTok que me encanta, que es como una plantilla, solo con la música. O sea, solo sale la música y te ponen textos. Aquí pon tu imagen de desesperación. Aquí pon la parte más interesante de la película. Aquí pon un giro inesperado. Ya sabes, o sea, como que te ponen todo. Es que ya es una fórmula, es que ya es una fórmula. Sí, los trailers normalmente son, bueno, los de acción, que creo que es de los que estamos hablando, son una, son una fórmula. Sí, o sea, no sé si te acuerdas como de esta época de trailers como, pues como medio dos mileros que era una voz que, o sea, como en películas así como de suspenso, así como, ellos no sabían lo que iba a pasar. Ah, sí. ¿Sí te acuerdas? Ese era otro formato, güey. Sí, sí, sí. Pues hasta la fecha todavía sigue siendo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, oye, Jerry, me gustaría hacer una línea de tiempo musical de tu vida. Ok. ¿Qué música te lleva a tu infancia? ¿Qué música me lleva a mi infancia? O sea, no sé si tú me llamabas. Yo creo que Chayanne. Ah, Chayanne. Chayanne, claro. Chayanne, la oreja de Van Gogh. Este, a mi mamá le gustaba, le encantaba. Mi papá, so de estéreo, era este, los héroes del silencio, era muy rock. Sí, mi mamá era más, más, más de ese trip, pero tuvo una juventud muy loca mi mamá. ¿Ah, tu mamá, neta? Sí, por ahí tiene un cuadrón de fan de Pink Floyd, ¿sabes? En, con una playera, así que se ve que están en la peda, así, está muy chido. Entonces, también como que de niño crecí con, teníamos vinilos, entonces ahí los poníamos y muchos eran los Beatles, eran cosas así y yo creo que crecí con, con ellos. Y con lo que viene de afuera, ¿sabes? O sea, hay canciones de la gasolina que te la prendes, las traes en tu psique. O sea, yo fui de los, de los morros, de los vatos que se arrepienten de no saber bailar a la fecha por andar en, en ese tiempo de, ay, no, a mí me gusta el indie. O sea, todo por eso no sé bailar, güey. Yo también. Y ahorita me doy un coraje. ¿Qué te dice Abril de que no bailas, güey? Pues ella me enseña, o sea, sí, como que ahí se aguanta tantito y ella me dice, aquí es donde perreas duro, ¿no? Así, ya me enseña. Pero es que el, el, la, por decir, la ciencia del perreo no es tan compleja como, como bailar, eh, no, te metas con mi cucu en una boda, güey. O sea, ahí es donde se miden los calibres de, de lo alfa que es. ¿Qué crees, güey? Pero creo que el perreo no va como de, de ciencia, sino como de un sentir, como un despertar, este, erótico. Sí. Y eso no, no, o sea, con las asas y todos estos géneros es un poco lo mismo, pero siento que en el perreo está más ahí, este, acentuado. O sea, como este, le despierta a las mujeres como un rollo muy sensual. Bueno, sí. Entonces creo que por ahí sí es un poco, un poco distinto. Te consideras un... No es lo mismo la tía bailando en la boda, este, salsa, a la tía perreando. O sea, así es como, oiga... La tía bailando mayonesa. Exacto, sí, sí, sí. Ahí con, ay, la tía Mari. Pero si la ves ahí perreando en la mesera, así es, ay, la tía Mari. Pasó, tía. Ajá, sí, sí, es muy distinto. ¿Te consideras un buen perreador, Miguel? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se ha practicado bastante. Oye, y, a ver, volviendo a la parte de tu mamá, ¿sabes qué? ¿Cuál es? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no sabes a mí también cómo me recuerda, pues más o menos como a mi primaria, este disco de la oreja de Van Gogh, el blanco. Rosas, el blanco, donde sale como esta morra acostada, ¿no? Sí, 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 güey, el sueño de Morph, ¿cómo se llamaba ese disco? Yo no me acuerdo, güey, pero, ¿sabes qué? Roland me partía la de la playa, la de, te voy a escribir la canción más bonita. Uy, buenísimo, buenísimo. Tengo aquí mi consola, creo que podemos poner música y hasta poner un instrumento. A ver ahorita cómo fluye, a ver. Me van a desmonetizar, mi Jerry. Sí, es cierto. ¿Dónde te está, dónde lo estás subiendo? ¿Cómo a YouTube? YouTube, Facebook. Ah, sí, entonces no, no. Sí, nada, mi Jerry. Vamos a cantar. Te voy a escribir en la canción. A ver, entonces, Chayanne. Yo creo que del lado de mi mamá, sí, definitivamente Chayanne, la oreja de Van Gogh, este, Soda Estéreo. Soda del lado de tu papá, ¿no, mi Jerry? Soda del lado de mi papá, de, también estaba por ahí Los Héroes del Silencio, Caifanes, este. ¡Pongan a Caifanes! Ah, sí, justo, ahí sí, mi papá ahí. Sí, 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 sí. ¿Quién más puede ser? Pues es que yo creo que te podría decir, pero canciones como de época, ¿sabes? Como El Gato Volador. ¡Oh, qué rolón! O sea, estas canciones que escuchas de afuera y, ¿cómo sabes? Llegó el Gato Tom, llegó Silvés. ¡Qué buena, güey! Sí, que de repente vas a la secundaria y vas como, bomba para ganar esto. ¿Por qué estoy cantando eso? Jerry, pero tu soundtrack es como de boda a las 3 de la mañana. Por supuesto, por supuesto. Ahorita, la de Mu, la vaca. Sí, sí, es que es lo que escuchas en la calle. Entonces, de repente, cuando te llevan a la escuela o lo que sea, suena y son pedajosas, güey. O sea, son muy pedajosas. No puedes no haberte las aprendido en esa época. Sí, 100%, güey. Siento que hay la cantidad de gente que se la sabe y le da pena admitir que se sabe, este... Para bailar esto es una bomba. Güey, y sabes que... Y muchas gracias con orgullo. No sabes a cuántos rockeros he entrevistado así de fobia, de Caifanes, de Porter. Y a todos les digo, a ver, ya, la neta, güey. Todos nos sabemos la calle de las sirenas, güey. Sí, 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 sí. ¿Estás de acuerdo, mi Jerry? Claro que todo. Y la real es su vago también. Claro, aunque no te puedo. Sí, que salía el avión ahí y se fue así. Oh, sí. ¿Dónde estás, Clarita, para dedicarte a esta canción? Que el güey era ciego, ¿no? En el video. O la morra. No te acuerdas de ese video. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo recuerdo que dice, aunque no te pueda ver, pero... Sí. No creo que lo hayan hecho así de literal en el video. Estaría muy cagado. Güey, creo que sí. Estaría bueno a revisitar ese videoclip. Alex Ubar. Güey, ¿sabes quién me encantaba y me sigue encantando y ya lo invité? Benny Barra, güey. Uy, Benny Barra era buenísimo. No, a mí me encantaba Benny Barra también, ¿eh? Y era muy pop. Muy pop, güey. Pero chido. O sea, pop chido, güey. ¿No? La verdad, sí. Fuimos generación Backstreet Boys, mi Jerry. Fíjate que yo no fui tan fan. No fuiste tan fan, pero sí me gustaba. O sea, podría decir que no era... Sí, no era tan fan, pero sí me gustaban. O sea, definitivamente había seis canciones de los Backstreet Boys en mi Walkman, pero... En tu Walkman, güey. Sí, 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 pero no era tan fan. Ya después empecé a descargarla. La verdad es que yo fui ese niño, güey, ese chavo. Oye, mi Jerry, ¿te acuerdas de mí? Que quemaba discos. ¿Tu Discman era de pobres? ¿El que cuando lo agitabas se cortaba o tenía Antishock? Sí, claro. No, a mí sí. Según tenía Antishock, pero no funcionaba tan bien. Nunca servían, güey. No, y ¿te acuerdas cuando así? Bueno, no sé si tú lo hiciste, pero yo hice el upgrade a Dixman. Ah, claro, güey. Ah, bueno. Ah, ya tengo un Dixman. No, era ya el fresa, güey. Sí, sí, sí. Yo tuve también el NetMD. Ese no lo tuve. Que era de Sony, como el primer MP3 cuadradito. Chafísima. Pero. Yo también después tuve de esos. Tuve varios de esos, de hecho. Que te los regalaban como en promociones de Coca-Cola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que en la escuela me pedían mucho mi Walkman y mi teléfono. Porque siempre descargaba música de Ares. Y de Lineware. Yo era el güey que, a ver este disco. Y él estaba descargando. Siempre estuve pegado a una computadora, güey. O sea, tú eras el niño rata que sabía piratería. Sí, sí, sí. Eso que dicen de que les debemos en internet a los gordos. Yo era ese gordo. Ese gordo que descargaba música. Descargaba Torrents, güey. Me encantaba. ¿Quieres ver el juego de McDonald's? ¿Te acuerdas? Ajá, justo. Sí, sí, sí. Uh, sí. Grandes recuerdos. A ver, échame tu infrarrojo. Te voy a pasar un video bien loco. Güey. El infrarrojo, güey. Ponías tu Sony Ericsson con tu otro Sony Ericsson. Así para pasarte el video por el video. Así de rápido, rápido. Sí, 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 güey. Que eran entonces los sonidos estos VGA, ¿no? Los este... No, la cámara era la VGA, ¿no? La cámara era VGA, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Los sonidos, sí, también. Que también me acuerdo. Grandes momentos. Grandes momentos. Y de repente, ¡ay! Ya sé por dónde ibas, mi Jerry. Oye, mi Jerry. Y bueno, siguiendo como el mapa musical, yo podría de ahí saltarme hasta la... Yo creo que hasta la prepa, la verdad, ¿eh? Creo que en la secundaria lo viví muy descargando y escuchando cosas así como muy random. Ajá. Pero en la prepa me acuerdo que yo tenía un primo que era muy dark. Ok. El primo oscuro, así. Siempre jugábamos juegos bien raros en PlayStation 2, como este que tenías que tomarle fotos a fantasmas y cosas así. A él le encantaba. Había un juego donde tenías... Estabas abandonado y le tomabas fotos a algo y si salía un fantasma lo atrapabas. Órale. O sea, como obedeciendo este rollo de que las cámaras te roban tu alma. Como con ese concepto, pero llevado al... Me da miedo. Ok. Y jugábamos juegos así. Y me acuerdo que un día me llevó al Chopo y me dijo, te voy a enseñar un lugar de música. Y eran discos piratas y me compró varios discos. Me dijo, escucha esto, primo. Y también lo disfruté mucho en esa época porque era The Cure, era The Smiths, ni siquiera era dark, ¿sabes? O sea, ni siquiera era como... No. Era muy pop, la verdad. Como rojo chentero, ¿no? Como chentero triste. O sea, yo podría decir que mi adolescencia se rige por el indie triste. ¿Eras de los que te tomabas fotos de Simi y Jerry? No, nunca fui emo. Pero pintabas tus bands. No, no me gustaban los bands. ¿Qué tenías? ¿Converse? Converse. Ajá, era The Converse. Yo era Team Panam. Uy, lo Panam estaba... Nunca tenía unos Panam, fíjate. Y sí quería unos de los del Metro, los que traen al... Ah, sí, sí, sí. Esos se ven chidos. Están chidos, güey. Sí, me llevó y me enseñó estas bandas y entonces toda la prepa yo creo que me la eché con estas bandas como muy oscuras. Muy... Bueno, más que oscuras, como tristes. Pues muy inglesas, ¿no? Muy... Sí, son depresivos. Pero como muy depresivos. Ajá. De Cure. Por ahí hay una playlist en Spotify que se llama Sad Indie, algo así. Y salen puras banditas así. Radio Head, este... Radio Head. Me encantó. En ese descubrimiento, ¿sabes? Yo me clavé mucho por Radio Head. Me encantó. No puedo creer que haya sido Dark, mi querido Jerry. Es que no es Dark porque te digo que son los Smiths, The Cure, tal vez... Sí, no, eres como Indie... Indie triste. Era un Indie triste. Ajá. El güey que traía su playera de Monster con la cara aquí de Nirvana, pero iba escuchando a los Smiths. Eres ese güey. Eras ese güey que decía, ah, el pop es un asco. Eres ese güey. Eh, no. No, no, no. O eras el buena onda, todos somos... Pues es que en la prepa como que ya quería tener una banda. Como que ya me había metido a la clase de música y ya estaba intentando tocar la guitarra. Entonces como que fue un redescubrir todo. Es, ay, esta se podría tocar así. Como que mi cerebro desbloqueó el... Esto que estás escuchando, quizá puedas tocarlo. Y me volví muy bueno en eso. Yo me volví muy... De toda la clase de la escuela me acuerdo que yo era el que todos los acabo oído. Yo lo escuchaba y todo se venía así. Y este... Pues me encantaba. O sea, me encantaba hacer eso. Y ahí es donde empecé con la guitarra y como que tenía una bandita. Entonces yo creo que no estaba... No estaba más que en contra del reggaetón. Ok. Que me arrepiento hoy en día. En ese tiempo sí era como... Ay, ¿qué es esa porquería de Daddy Yankee? Así. Y el único... Lo dijiste bien como de la Rosa de Guadalupe, güey. El único teto que no iba a las fiestas era yo. Porque lo que a la gente le gustaba era eso, ¿sabes? Nadie va a venir a tu fiesta a escuchar The Cure, bro. Sí, solo que tengas 45 años, güey, ¿no? O sea... Sí, o estás enfermo. Sí. Oye, Jerry, ¿y alguien en tu casa tocó algún instrumento? Mi mamá la flauta. Y no, la verdad no. La verdad es que la mayoría son carreras muy, muy abogados, ya sabes, letrados. Mi mamá es administración de empresas. O sea, no era nada artístico. Entonces fue un proceso complicado cuando salí de la prepa a la universidad porque me quedé en la uni, pero yo quería estudiar cine. Entonces fue como, ¿cómo? Ellos, ¿de qué? Como el video de la Rosa de Guadalupe. Fotógrafo, ¿de qué vas a vivir? Eso, o sea, eso. No, ahorita vamos a ir a esa parte, mi Jerry. Oye, y por decir, ¿cuál fue el concierto, el primer concierto que fuiste en tu vida? De DLD. ¡Órale! Todavía eran dildo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Me acuerdo que también estuvo otra banda que se llama, este... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? ¿En dónde fue el concierto? En una canción que se llama Te Puedes Matar. Los Daniels. Los Daniels. Los Daniels. También estuvieron en ese mismo concierto. No sé, en una escuela. Estaba muy chavo. Y estaban esas bandas. Bueno, no sé si estaba tan chavo, pero ese fue mi... ¿Sí? ¡Qué buena pregunta! El primer concierto. ¿No te llevó tu mamá antes algún concierto hoy? Ah, sí, pero ese no, no estoy contando. Bueno, el que te llevó tu mamá, ¿sí el primer titito de tu vida? Pues yo creo que el primero de mi vida fue un musical. Ajá. Sí, porque un concierto como tal, no... ¿Te llevó un musical? Sí, yo creo que sí. Pero así un concierto, no. El primer concierto que recuerdo que yo fue como de, vamos a un concierto. ¿Qué? A ver si vamos. Puede ser. Dele, des una bandota, güey. Sí, me encantó, ¿no? Ya te imaginas en ese tiempo que yo quería tocar guitarra. ¡Wow! Está increíble. Quiero hacer una banda así como Zoe, pero que no sea Zoe. Pero que se llame Solé, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pero somos más rockers que Zoe. Así era lo que... Ay, no creo. No, la neta, yo sí era así Zoe y Babasónicos. Y Fobia, güey. Puta. O Babasónicos también me encanta. Creo que podríamos llevarnos muy bien. Sí, la verdad es que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, entonces fue DLD con los Daniels. Ah, pues los dos ya estuvieron aquí. Órale. Sí. Yo me voy a echar sus entrevistas. Sí, sí, sí. Te voy a mandar la de Eric. Es más, deberían de llevarlos ustedes a la cotorriza. Te paso sus fones. Son muy amigos míos, güey. Uy, no estaría mal. Órale, échamelos. Sí, sí, sí. Para proponer entre las... La lista de bandas de música. Sin broncas. Sí, ahí son muy amigos míos. Yo le digo a Eric. ¿Sabes? También creo que por qué me acuerdo de ese como primer concierto. Porque ese día fue la primera vez también en mi vida que me picó una abeja. No. ¿Cómo estuvo, güey? Sí, sí, sí. Pues yo estaba ahí como bien embobado con el concierto. Porque aparte traían un showsazo, güey. Y este... Se posó en mi mano y me picó. Y todo el día estuve así. Porque, no sé, como que soy muy ansioso con las manos. Todo el día estuve así como de... Ah, me duele, me duele, me duele. Y no se me olvidó. Güey, ¿y te lograste sacar la...? ¿Cómo el aguijón? La que la aguijón... No, es que no me lo dejó. Como que me picó y ya no traía nada. Ya nada más traía el... Ahí el dolor y la rancha. Güey, qué doloroso es cuando te pico una abeja, güey. Sí. Perdón que te interrumpa con datos bien raros. No, no, no. Entonces en 1997... No, 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 cero. Fíjate que la primera vez a mí que me picó una abeja, güey. Y me puse una chamarra y adentro siento así como... ¡Madres! Saco el brazo y una abeja muerta, güey. O sea, había una abeja dentro. ¡Oh! Horrible. Aparte, ¿sabes qué es triste? Porque sabes que se muere, ¿no? Sí. Y tú siempre piensas... No, yo no te quería matar. ¿Por qué abejita? Pero la odias a la vez. No valía la pena suicidarte conmigo. Sí, exacto. Porque a la vez la odias. Ajá. O qué tal que se enamoran de ti. O sea, qué tal que las abejas se enamoran de ti y mueren por amor por ti. No sabemos. Si eres dulce, Jerry, ¿te consideras dulce? Seguro mi sangre tiene dulce. Sí, seguramente. Oye, Jerry, volviendo al tema. ¿El último concierto al que fuiste, güey? El último concierto al que fui... Fue para el norte el año pasado. Ah, qué rico. Sí. ¿Quién estuvo? A otro nuevo no he ido. De ese concierto que yo he disfrutado mucho, yo creo que fue Zeta en Gana. Porque me tocó verlo ensayando. O sea, no había nadie. Él estaba todo solo en la refinería donde se hizo el concierto. Entonces fuimos nosotros, porque iba a estar el podcast, iba a estar la cotorriza en uno de los... Presentándose con Adrián Favela en uno de los carpas. En la fundidora, ¿no, Jerry? En la fundidora, exactamente. Entonces, como iba a estar la cotorriza, se iba a presentar con Adrián Favela, nos dieron acceso a los ensayos. Y fuimos a ensayar. Y entonces, de repente, escuchamos que a lo lejos estaba sonando Zeta en Gana. Y se escuchaba así como ensayo de que, otra vez, tío, ya sabes. Y así, entonces, vamos. Y fuimos corriendo. Y disfruté mucho eso. O sea, verlo ensayar y ver cómo montaban el show de la nada. Y cómo el camarógrafo planeaba todo. Ya sabes, o sea, todo eso me encantó. Y luego, cuando fue al concierto, nos tocó estar atrás de él. O sea, estar al ladito de donde lo dio a toda la gente. Eso también estuvo increíble. Es que ustedes traían backstage, obviamente. Nosotros estábamos, sí, con backstage. Pero era como un poquito más pro que el backstage. Porque estábamos, o sea, cuando salían a tocar, pasaban a saludar. O sea, pasaban donde estábamos nosotros y muchas veces saludábamos. Así. Nos tocó con los pericos. Nos tocó con, con este, no me acuerdo qué otras bandas. No, no me estoy acordando. Cuando me tocó estar así, saludar al, al, al de, ay, Álvaro Díaz. Me tocó así, ya sabes, de que estás en el backstage. Álvaro Díaz, ¿de dónde? ¿Qué banda es? Es, así se llama, es un músico. Está chido lo que hace. No lo conozco. Álvaro Díaz. Es latino, pero no sé bien de dónde es. No sé si es, este, puertorriqueño o de otro lado. Lo voy a escuchar, Álvaro Díaz. Oye, y este, no, es que ese tangán es una locura. O sea, es su performance divino. Pero hubo también muchas sorpresas, tipo este, el de Moderato. Jay. Me acuerdo que yo estaba grabando en, en su escenario casi. Estaba, estaba un inflable. Yo estaba grabando ahí porque estábamos haciendo muchas cosas de, de contenido. Y de repente dice, no, es que Jay va a llegar de, por una tirolesa. Y yo, ¿qué? Y va llegando así como, volando una tirolesa que estaba hasta el otro lado. Con su guitarra tocando en el cielo. Llega baja y casi está de frente. Tengo por ahí un video donde está, a pasos, de donde estoy yo. Fue cuando se aventó vestido de, como con vestido de novia. ¿No? Sí, 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 de blanco. Sí, 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 claro. Pues a ver. Qué increíble. Jay. Y ya, fíjate que ya estuvo aquí conmigo este Marcelo, el guitarrista de Moderato. Son, son una locura esos cuates. Una locura, sí. Qué buen show tiene. La verdad, sí. Yo me acuerdo mucho de su stand de guitarras. El rack donde tiene las guitarras, había fotos de chavas como muy sexys. Ok. O sea, como que hacía, hacían las semejanzas. Yo lo entendí así. Digo, no sé si eso signifique. Yo entendí que cada guitarra era una chava. Porque había una foto en cada guitarra. En cada, cada guitarra tenía su propia foto. Y la foto era de una chava como súper sexy. O sea, como en el estuche, estaban las guitarras y una foto. Ajá. Sí, imagínate un estuche así con las divisiones de la guitarra. Ajá. Estaban ahí las guitarras. Y había una foto de una mujer así guapísima, como tomada con Poraloid. Órale. Ahí pegada. Y yo lo vi y dije, este es el sueño de cualquier rockero. O sea, como decir, ah, esta fue mi novia. Y cuando andaba con ella, compuse estas canciones con esta guitarra. Y se las compuse a ella. ¿Ya sabes? O sea, como es el sueño de todo rockero, güey. Me parece increíble. Y no solo rockero, mi Jerry, eh. O sea, de todos, güey. Qué locura. Sí, también. Sí, sí, sí. Oye, mi Jerry, este... Ahora sí quisiera ir como a la parte de tu chamba. Ok. ¿Cómo te inicias? Bueno, vamos a la parte de la carrera. Me dices que estudiaste cine, ¿no? ¿Cómo fue esa parte con tus papás, mi Jerry? Ah, fue complicada. Porque fue un, este... La carrera de cine es cara. Entonces, yo me había quedado en el Politécnico. Y de alguna manera, el poli, pues, es más barato. Y, este... Pues, yo quería estudiar cine, la verdad. Porque aparte, la carrera que me había quedado era ingeniero en aeronáutica, algo así. Ok. Yo no me imaginaba haciendo eso. Ni siquiera sabía bien qué es lo que iba a hacer, ¿sabes? Yo decía, ¿como talachos de aviones? No. Que, obviamente, mi respeto es a todos los que estudiaron eso. Yo sé que ahora sé que no se trata de eso. Y que puede ser mil cosas. Pero yo no quería estudiar eso. Yo quería algo audiovisual. O sea, yo en esos tiempos me sentía como muy confundido. Porque yo quería hacer música. Y tenía cosas en mi cabeza. Pero no sabía cómo aterrizarlas. O sea, no encontraba el lenguaje correcto. Y yo pensaba que era la música. Y, este... Sin embargo, no quería estudiar música. O sea, quería estudiar algo visual. Quería artes visuales. Y entonces me fui con el cine. Ya tenía una... Me regaló mi mamá una cámara para fotos en ese tiempo. Por ahí la tengo todavía. Y me encantaba hacer videos. Hacer fotitos a mis amigos que tocan con su guitarrita. Como, ay, yo saqué un cover de mi hermana. Vamos a hacerle un covercito. Y ahí yo los grababa como que en su videoclip. Ya sabes. Y, este... Pues me metí a la escuela de cine. Y yo me la pagué trabajando. O sea, yo me metí a hacer páginas web. Y yo ofrecía hacer tu marca. O sea, yo te hago tu... No sé, por ejemplo, a ti. Te hago tu logo. Te hago tu página web. Donde puedas vender, no sé, a lo mejor unos cursos. Entonces, ahí tú subes tus cursos. Te hago todo lo visual. Te hago unas promos, tal vez. Unas flyers. Y con eso yo me pagaba la uni. ¡Órale! Y junté para cosas. Para mi compu. Para una cámara. Ya sabes. Era... Fueron tiempos difíciles. Pero no me importaba. O sea, nunca me importó que a veces solo comía maruchan. Porque sabía que estaba... Estaba como que... Ah, yo quiero eso. Porque sé que con eso voy a poder hacer esto. Ya sabes. Como que esa hambre estaba muy latente en esa época. Y este... Y lo que te... O sea, lo que te motivaba del cine era... O sea, como poder expresarte visualmente. O querías ser director. ¿Con qué idea entraste a la carrera, mi Jerry? Yo entré a la carrera pensando en hacer un corto, una película. Que hasta el día de hoy lo sigo queriendo hacer. O sea, es algo que... Por decir que me estoy preparando. Por así decirlo. O sea, porque yo entré desde ahí tratando de escribir guiones. Tratando de escribir sketches. Tratando de escribir ideas. Ideas que en algún momento yo quería que se vieran en video. Y este... En el camino me fui... Fui encontrando varias formas de hacer eso mismo. Con muchas cosas. O sea, tipo el video podcast es un gran ejemplo. Porque era el concepto del podcast que a mí me encantaba escucharlos desde... Desde muy chavo. Este... Llevado a video. Y ahora que está en video. ¿Qué puedes hacer con ese video? Con todo lo que había aprendido. Tratar de... ¿Qué podemos meter? ¿Cómo podemos editar? A lo mejor se puede ver así. A lo mejor se puede ver de esta forma. ¿Quién ya ha hecho este formato? Este... Todo eso me empezó a dirigir hacia lo mismo. Pero como con la ayuda de mucha gente, ¿sabes? También había... Digo... Mi primer trabajo saliendo de la carrera fue en Liverpool. Haciendo cositas como los videos de los Fashion Fest. De las recopilaciones de... Por ejemplo, estamos en la temporada primavera, verano, dos mil y tanto. Y va a estar la modelo Blanca Padilla. Y le hacíamos un shooting con varias prendas. Nos íbamos a Veracruz, a un cenote, a que ella hiciera ahí como modelaje. Hacíamos drones, grabábamos todo. O sea, todo eso. Y este... Pues también de ahí descubrir la parte de producción, la parte de preproducción. Mucha realización. Este... Y pues nada, me encanta. Es un camino. Oye, en esa primera chamba, mi Jerry, porque digo, estoy completamente seguro. Estamos como en la misma sintonía. Por decir, en mi caso... A ver, quiero hacer un paréntesis. Jerry, me encantaría cuando hagas tu corto o tu película, orquestarlo yo. Uf. Me encantaría. Están increíbles. Órale. Se queda aquí. Se queda aquí. Lo voy a grabar para que... Se queda congelado, amigo, eh. Se queda congelado, me late. Órale. Oye, fíjate, Jerry, yo he de confesarte que mi primer sueldo como compositor fue hasta los 25 años, güey. Y se siente increíble. O sea, ¿tú qué sentiste cuando fue ese primer sueldo de Liverpool así? No, increíble. Yo llegué con mi mamá y le dije, toma, te voy a dar dinero porque yo... O sea, una parte era como el... Ya viste que sí se puede. Y otra parte era el... Estoy muy contento porque se está logrando algo de todo esto. Porque aparte eran... Fueron años de gastos, ¿sabes? O sea, fueron años de yo estar gastando y gastando y gastando hasta que un día pues empecé a recibir algo de retribución. Y pues sí, increíble. No sé cómo describir esa emoción, pero fue muy bonito. Oye, Jerry, ¿y de la parte de Liverpool, a dónde te vas? Pues es que empecé a trabajar con mucho... O sea, ¿sabes? De repente como entre amigos. O sea, por ejemplo, tú como músicos. Como yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y yo me empecé a, por decir, destacar, por la rapidez. O sea, me empezaron a llamar cada vez más porque querían... En ese tiempo empezaban con los en vivo. En ese tiempo era como de, ay, vamos a hacer un en vivo para Liverpool. Entonces me empezaban a llamar para hacer todo eso porque esas cosas... No era de que te las llevaras a tu casa y las entregas al otro día. Esas cosas eran hacerlas en el momento y que se viera bien. Y que muchas veces metíamos cápsulas que estaban grabadas. Y yo me tenía que aventar la chamba de llevar a dos camarógrafos y que ellos se aventaran a la pasarela a grabar todo. Me traen las tarjetas y sacar un clip de dos minutos en ese momento. Muchas veces había... Llegábamos a las dos de la tarde. Empezábamos a grabar a las cinco. Y para las siete yo ya tenía que tener listos siete videoclips. ¡No! Entonces era rapidísimo. Me traía otra cosa y vámonos. Y otra cosa y empezar a sacar todo lo que no servía. O sea, era más como una chamba muy demandante y muy chida. Yo lo disfruté muchísimo. Y de ahí conocí a muchos amigos y me empezaron a meter en otras cosas. Como, oye, pues ayúdame con esto. O, oye, ya de repente con esto te... ¿Cuánto estás cobrando por hacer este tipo de servicio y así? Y, este, empecé a conocer gente que se dedicaba a hacer YouTube. El primero que conocí fue Lalo Villar. No lo único. De la Ruta de la Garnache. ¿Cómo no? Claro que sí. Que se llama La Ruta de la Garnache. Claro, 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 claro. Y, este, él tenía un amigo que se llama Vico. Que él es realizador. Y él graba increíble. En ese momento era como, ay, sí, es increíble. Ya sabes, como que conoces a alguien a quien admiras. Pero él era, era tan bueno que no tenía chance de hacer el programa de Lalo. Era, era, o sea, tenía mucha chamba. Y no le daba oportunidad de hacer un canal como el de Lalo. Y ahí es donde entró Yerri. O sea, ese fue, esa fue tu entrada. Podría decir que fue mi, fue mi primer contacto con YouTube. Yo creo que sí, definitivamente. Gracias a una mía que se llama Caro Campos. Ella es comediante de stand-up. Y, este, yo conocí a Lalo por, por Caro Campos. Caro Campos es, este, yo le empecé a hacer publicidad. O sea, le hice unos sketches de comedia. Le hice, este, banners. Le hice promos para sus shows. O sea, un poco como lo que ya sabía hacer. Pero ahora mezclado con video. O sea, ya en vez de decirte a ti, por ejemplo. O sea, sí tú vas a tu página y tu logo y tu diseño de marca. Pero ahora también te voy a hacer tus cursos, ¿no? Entonces, ahora tú tienes una página donde tú cobras una suscripción. Y te puedes meter ahí para que te paguen y ven tu video, ¿no? Entonces, ya tienes ahí tus videítos de tus cursos. Y empecé a hacer ese tipo de cosas. Y con Caro lo hice. O sea, me acuerdo que empecé a hacer, este, muchas cosas audiovisuales. Y conocí a Lalo. Y de ahí me fui con la comedia. Caro es una muy buena amiga. Este, le mando saludos. Le voy a mandar este video. Lo voy a decir, ve mi video. Por favor, mi Jerry. Y, este, es una gran amiga. Y ella, stand-opera, me empezó a enamorar de la comedia. Me empezó a enamorar de este concepto de stand-up. Y de, porque hasta ese momento yo no sabía. Yo lo había escuchado. Yo había visto por aquí y por allá algunos programas como ese en él y esto. ¿Qué año era ahí más o menos, Jerry? ¿Qué edad tenías tú? En, pues, he de haber tenido como 20, no sé, 23 tal vez. Ok. O sea, que como 2016, una cosa así. Algo así. Justo 2017, 2017. Ajá. Y, este, y me acuerdo que, que me empecé a enamorar de la stand-up con ella. Todo lo que hacía. Me llevaba a shows. De repente me, como yo me tuve que adentrar. Ya sabes, cuando trabajas para alguien, siento que tienes que adentrar completamente en lo que estás haciendo para, más si lo vas a vender. Entonces, yo, a mí me tocaba vender sus shows. Entonces, yo me iba a ver las shows, platicaba mucho con ella. Fue mi primer contacto con la comedia. Y, en ese tiempo, yo tenía la idea de, quiero hacer comedia, voy a subirme a hacer stand-up y mantener lo que estoy haciendo, ¿no? Este, pero no lo hice. Y, de alguna, de una otra forma, me siguió llevando por la comedia al camino. Empecé a tratar de meter este ritmo a mi edición. De tratar de hacer, sacar una sonrisa con, con, con lo que yo editaba. Y, con Lalo, en la ruta de la granacha se prestaba para muchos momentos, pero no del todo. Entonces, este, híjoles, es que de Lalo, yo, yo podría decir que es una época increíble. Imagínate pasar por toda la república comiendo. Me acuerdo que nos bajábamos del avión y nos decían, les tengo el mejor desayuno de, de Yucatán que van a probar en su vida. Nos íbamos a comer y yo recuerdo que a veces era de, ya más comida, ya no, por favor. De decir, no, pero es que aquí está el chef de, no sé, ah, está aquí Carlos Gaitán que tiene, es el único mexicano con estrella de Michelin que nos va a preparar todo el castillo. ¿Cómo de que no? Claro que se puede. Fue una época increíble y, este, yo creo que ahí empecé con la comedia. Ahí empecé a realizar y a editar y a empezar a tener un lenguaje más cómico. O sea, digamos que la etapa con Caro y Lalo son paralelas, Jerry. O sea. Para mí son cruciales y son paralelas. O sea, trabajabas al mismo tiempo con los dos. Exactamente. Trabajaba al mismo tiempo con los dos y en ese tiempo, pues, como que un poco caro y entendía que yo ya tenía mucha más chamba con Lalo. Y, este, entonces empecé a irme más con él. Ok. Oye, y con Lalo, después, ¿cómo evoluciona esa parte y cómo sigues adentrándote en la comedia? Es que era, era, son épocas complicadas porque hacía muchas cosas. O sea, paralelo a lo que estaba haciendo con Lalo, surgió, gracias a un amigo, este, hacer un proyecto con Netflix. En ese tiempo yo no sabía qué era lo que se iba a hacer. Y me empezó a hacer llamados así de que nos vamos a ir a, este, a Tequila Jalisco. Tráete tu cámara, tráete tu equipo, vente, tenemos que estar aquí, partir aquí a las cuatro de la mañana. Entonces yo iba un poco a ciegas, no sabía qué íbamos a hacer. Y ya conforme fuimos avanzando, me di cuenta de que yo estaba haciendo cámara para una serie. Entonces ya me empecé a adentrar, ya sabes que empiezas a, con el guión y qué hay que hacer, cuál es la intención, todo. Esa fue una chamba muy demandante. Y paralelo a eso estaba haciendo lo de Lalo. Estaba haciendo lo de la, afortunadamente todavía no viajábamos, porque si hubieran empezado los viajes en ese tiempo. ¿Qué serie, con qué serie empezaste, Jerry? Con Monarca. De Cravioto. Ajá, Monarca. Ah, es un muy amigo mío, Cravioto. Ajá, ¿ah, por el neta? Sí, crecimos, o sea. Pues debo conocerlo. Sí, bueno, Cravioto es el director. En el set no me, no cansé, ajá, yo no cansé de ver al director, porque yo estaba haciéndolo, todo, como escenas muy específicas y muy cortitas. Ah, ok. Cuando estaban como haciendo en, en, en lo del tequila tomando, cuando salen en el bar, todas estas, o sea, hacíamos muy pequeñas, hacíamos varios equipos. No, bueno. Y esa parte fue muy padre. Es una chambota también, oye, pues. Sí. O sea, como los inserts es lo que tú hacías, Jerry. Y promos también, o sea, como todo lo que hacían en la red carpets, todo este tipo de cosas de, eh, recopilación de, de los eventos y, este, el, como pequeñas entrevistas y diálogos a cámara con un set nada más, era lo que hacíamos. Y fue increíble. Era la primera vez que tenía contacto con una producción tan pro, en donde yo estaba haciendo cámara. Era, era increíble. Es que es justo lo que te quería preguntar, Jerry, porque, a ver, entre el cine y YouTube es un mundo de diferencia en todos los sentidos. Cuando llegas a hacer estos proyectos con Netflix, ¿en algún momento no dijiste, esto realmente es lo mío? ¿Qué hago con una DSLR grabando a un comediante? Este, pues sí, evidentemente era lo que yo quería hacer. Cuando yo salí de la carrera era lo que yo quería hacer. Este, pero hacer cine es muy complicado. Y trabajar para una productora también es muy complicado. Y yo no quería trabajar para una productora. O sea, yo nunca he querido ni siquiera ser mi propia casa productora. O sea, yo como tal quiero crear. Entonces, sentía que, o sea, de entrada te tiene que gustar mucho la edición para editarle a alguien más. O sea, es, 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 este, muy, muy complicado. La edición es mucho tiempo y es mucho trabajo. Son de esas cosas que cualquiera puede hacer, pero que si las haces con tiempo y dedicación y con, 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 con arte, se hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces, este, yo no quería tener, como trabajar para alguien en una productora. Y todo lo que me caía de Netflix y de amigos y todo eso era con productoras. Nunca fue como muy apegado. Nunca tenía un control creativo, vaya. No había tal, o sea, casi siempre había, no, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. O sea, era más, ¿cómo decirlo? O sea, no, yo no contaba una historia. Yo estaba contando la historia de alguien más formalizada por varios, varias personas. El productor ejecutivo, ya sabes, todos ellos terminaban haciendo todo el filtro. Y entonces yo terminaba haciendo, pues, no lo que yo quería, vaya. Yo quería tener es, o sea, llevar el guión como un showrunner, ¿sabes? El showrunner puede escribir en el set. El showrunner puede llegar a estar haciendo la serie y decir, oye, pues, creo que este escenario no me gustó. Vamos a escribir el guión y grabar en ese momento. Eso es lo que puede hacer el showrunner. Y yo quería poder contar una historia, este, con todas mis herramientas, ¿sabes? O sea, creo que en este mundo es como en la música, ¿no? De repente tienes que aprender muchas otras cosas para que tu producto o lo que tú quieres hacer salga. Siento que eso es lo que, lo que me fue guiando. Pero en ese momento no pensé como en un quiero hacer esto, voy a dejar de hacer lo demás. No, simplemente seguí, seguí trabajando con varios amigos que se dedicaban a comerciales, ¿sabes? O sea, tengo un amigo que acabo de ver que hace los comerciales de jarritos. O sea, como todo ese tipo de trabajos. Y, este, pues sí, en definitiva fue increíble estar en esa producción. Este, pero no sé, o sea, estoy muy contento con lo que estoy haciendo, vaya. Creo que estoy hacia allá, hacia tener una producción muy, muy grande. Y me estoy preparando para poder limar los guiones que tengo, lo que yo tengo de, este, para después producirlo y hacerlo. O sea, hacer, lograr tener un clip, lograr tener un corto, lograr tener una película. No, y al final del día, Jerry, yo creo que estás dejando una huella muy grande en un formato muy distinto, por supuesto, al cine. Pero al final del día estás trabajando con tu lenguaje, que es, que es, este, la cámara, la luz y una escena, ¿no? Entonces, al final del día lo estás haciendo en un lenguaje que posiblemente le llegue a más gente ahorita que el mismo cine. Me atrevería a decir, en muchas ocasiones. Sí, entiendo, entiendo, entiendo lo que me dices. Y, pues, sí, 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 o sea, creo que todos queremos que la gente nos vea, ¿no? Por ahí me acuerdo que hay una frase que dice que no tiene más trabajo quien mejor es, sino quien más visibilidad tiene. Claro. Y, este, y sí, es muy importante, es muy, y a mí me encanta, o sea, yo, no sabes lo feliz que estoy con todos los ánimos que me da la gente, todo el amor que da la gente de, sí, haz esto, haz lo otro. Me encanta que hiciste eso, increíble lo que gritaste ahí, eso se ve increíble. También está en la parte, porque la gente, tienes ese feedback de, oye, esto tal vez quedaría mejor si lo haces así, o esta parte no se escuchó bien, o esta parte, y ese feedback me parece increíble en esta etapa porque de repente en una película no hay marcha atrás, ¿sabes? O sea, fueron tres días de grabación, viajaste hasta Jalisco y lo que grabaste no está bien, ¿no? Entonces, este, yo lo veo como todo, todo este aprendizaje, toda esta parte de en lo que he estado, en todos estos trabajos que he hecho, un aprendizaje muy, muy, muy valioso que me, que me está permitiendo hacer otras cosas más grandes ahorita. No, y aparte, ¿sabes qué, Jerry? Creo que sí, es, es, es medio trillado esto que te voy a decir, pero es muy, es muy cierto. En tu área debes de dominar perfectamente cada uno de los departamentos para poder mandar en un futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, no, no, no llegar al nivel de maestría, porque bueno, pues en eso te toma muchos años, pero sí debes de conocer cada uno de los aspectos, voy a decir, en, en, no sé, te voy a poner un ejemplo, en mi caso, ¿qué micrófono es mejor para grabar un violín o un cello? Este, ¿qué preamplificador? ¿Sabes? O sea, detalles así. Pues yo me acuerdo que en la escuela decían que, que este, tiene, mientras no sea más fácil, mientras no sea más barato hacer cine, no, no queda de otra, no, mientras no sea más barato hacer cine, no queda de otra más que, este, trabajar en equipo con todos los demás. Por más que tú creas que puedes hacerlo todo, necesitas un team. Y es importante saber todo lo que va a ser de todo ese team, porque es tu película, y como es tu película, tienes que estar enterado de todo. Tienes que saber de todo, pero no tienes que llevar todos los sombreros. No. No me acuerdo, no me acuerdo, no recuerdo bien quién lo decía, pero es cierto, tienes que saber todo, tienes que saber de lentes, de cámaras, de edición, de preproducción, de postproducción, de guión, también de dirección, tienes que, por eso es lo que te digo, yo en ese momento en Netflix, yo no me sentía listo como para yo decirle al productor que estaba haciéndolo en ese momento, oye, yo también puedo hacerlo, ya sabes, no. Sí, es calladito y voy a aprender mejor. Exactamente, sí, sí, bueno, aprender y aplicar lo que sé, aplicar lo que sé en ese momento, y tú sabes, todo el tiempo es estar como de, igual este micrófono se escucha mejor, o si lo uso así, tal vez, como esto es parte creativa en la que tú, este, por ejemplo, yo tengo lentes bien raros, muy vintage, con los que, este, tengo amigos que me dicen, ¿por qué grabas con eso? Pero yo sé que le da un look muy distinto, le da un toque ahí que es esto, es eso, es estar experimentando y probando todo el tiempo. Es que al final del día es donde tú vas encontrando tu propio toque, Jerry, o sea, y yo sí creo que el equipo, es bien necesario ser un geek del equipo, o sea, digo, a ver, no creo que sea requisito, por supuesto, pero, o sea, el otro día hablando con, con el guitarrista de Caifanes, le preguntaba, oye, desde tu perspectiva, ¿qué es lo importante? Es la teoría musical en el rock, y me decía, es que la gente piensa que la teoría te va a hacer menos compositor, y la realidad es que la teoría, pues es una herramienta más, es una herramienta, Ajá, o sea, o sea, entonces, no sé, en el lado de clavarte, en el tema del equipo, o sea, puedes decir, me contaban unos amigos que trabajaron en la música de Bardo, Ajá, órale eso, va. Sí, me contaron que Iñarri tú, venía al estudio a México, y se sentaba con ellos, y les decía, a ver, esta melodía quiero que me la toquen en todos los instrumentos para ver con qué la vamos a grabar, ¿sabes? Ok. Y el, y el, y el tipo venía a México, y se sentaba, y estuvo en la grabación de la música, o sea, esa es la parte que platicamos de, no tienes que saber hacer todo, pero yo creo que delegar es importantísimo, pero también tienes que estar al pendiente como director. Ah, sí, claro, tienes que, ajá, sí, es que es lo que te decía, es tu película, o sea, tienes que saber todo de tu película, todo, 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 digo, en ese caso, Iñarri tú, obviamente, tiene que, no sé, o sea, le puedes, le puedes, le puedes confiar, este, a un experto, pero igual eso no, no quita que tú, de alguna forma, estés como involucrado, que, que tengas una idea, que, eh, esa persona que es experta en eso, la va a potencializar y la va a llevar hacia donde tú solo pensabas que era como, ay, igual, y si suena así, ¿sabes? O sea, o sea, esa persona es un experto, lo va a hacer, eh, algo increíble, o sea, todo es en, todo es en equipo también, y sí, o sea, definitivamente tienes que saber todo de, de todo tu proyecto, o sea, es, es, este, creo que sí es, es esencial, me acuerdo por ahí que, que también alguien decía algo sobre eso, era, era, este, ay, no, no, no recuerdo en este momento, no, no recuerdo en este momento, pero sí, amigos, importante saber, o sea, siento que lo estoy diciendo como así de curso, sí, importante, chicos, saber todo acerca de tu proyecto, de tus áreas, sí, 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 ah, y también contratar expertos, o sea, es muy importante, o sea, ya me acordé de lo que te iba a decir, o sea, poniéndole perspectiva, esto lo dice un, un cineasta que se llama, este, ay, güey, estoy malísimo con los nombres ahorita, en fin, lo que dice es, este, poniéndole perspectiva, si tuvieras, si estuvieras enfermo de apeticitis, dejarías que te operara un experto, o lo harías tú mismo. Oye, qué buena analogía. Es eso, es eso mismo, contrata un experto, porque, por ejemplo, este, yo podría hacer un muy buen sonido, pero estoy seguro que contigo, que te dedicas a eso, llegaríamos a algo increíble, esa es, esa es la diferencia, es la diferencia de tener un experto en el área, o sea, por ejemplo, yo igual hice, sé de muchas cosas, sé de, sé de realización, sé de cinefotografía, tal vez sé de, todo esto, pero yo sé que si viene un cinefotógrafo, voy a hacer un equipo con él, que nos va a llevar a hacer algo increíble. Entonces, sí, está chido saber de todo, pero también ten en cuenta que necesitas un experto para eso. Y, igual, y en el principio no, o sea, porque todos empezamos así, y es normal, todos empezamos descargando Pro Tools y buscando, este, crack para Pro Tools, ya sabes, o sea, todos empezamos ahí como pirateando programas, lo que sea, porque es parte del empezar en esto, parte de los inicios, pero hay un momento en el que ya tienes que pensar en un sonidista, ya tienes que pensar en alguien que te haga todo lo que, principalmente para, este, mejorar tus procesos y, y, este, mejorar la calidad en general de todo lo que estás haciendo. Sí, o sea, a ver, si, yo seguramente tú sabes operar una cámara al 100, pero si te pongo en tu película, el Chivo Lubezki, pues va a salir algo mucho más cañón. Exactamente, o ponle que viene Chivo y me da una cámara que no conozco. Sí, 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 claro. Oye, vas a grabar hoy en Kodak, ¿yo qué? O sea, sí, sí, sí. Oye, Jerry, regresando a la parte de la comedia, me gustaría hacer como esa línea. Entonces, bueno, empiezas con Caro y con Lalo. Sí. Después te desprendes ya de Caro para seguir con, con la ruta de la garnacha. Con Lalo. Y ahí, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo avanza ahí tu carrera? Ahí empecé, este, Lalo conoce muchos comediantes, porque él también hace comedia de stand-up, y entonces empecé a conocer gracias a él a muchos comediantes. Y en el mundo de la comedia, de alguna forma, al principio yo vi un nicho, este, laboral muy grande para que me iba a permitir quizá capitalizarme, este, para, ya sabes, este negocio es muy caro, que las cámaras son muy caras, este, la gente cobra muy caro. O sea, todo es muy caro, en, en, las licencias, las, los permisos, todo es carísimo. Entonces, este, yo en un principio lo vi así, sin darme cuenta de lo mucho que me iba a enamorar del stand-up, porque yo empecé a conocer amigos de Lalo, entre ellos uno, uno fue Fran Evia, otro comediante increíble. Y, este, con él empezamos a hacer los, los especiales de Spotify. Eran especiales de, son especiales de comedia solo en audio de los comediantes. Entonces, él tenía el deal y la disquera, yo simplemente lo que hacía era audio directo. Entonces, yo llegaba y, este, hablaba con los comediantes un poco sobre qué iba a pasar, qué íbamos a hacer. Grababa su show, hacíamos la mezcla con un estudio que se llama Domador Studio, y de ahí se publicaba. Y empecé a, este, a tener contacto directo, pues, con todas las rutinas de stand-up, con, de todo el mundo. O sea, era, era entender cómo funciona el stand-up y cómo puedes pasar este formato tan mágico que sucede en un bar a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, pasarlo a un formato audiovisual. Y cómo, este, comunicar es, es, esa, esa energía a, en una computadora, ¿sabes? En un video en YouTube, porque muchas veces, este, si no se escucha a la gente, la gente, lo, pues, en un video puedes pensar que no hay feedback. O, este, si no se ve tal cosa del comediante, pues, el chiste ya no tiene sentido. O si no muestras un silencio donde es, el chiste ya perdió su gracia. Entonces, empecé a entender todo este lenguaje y a, y empecé a llevarlo a lo audiovisual. Fue cuando empecé a hacer, pues, videítos como de sketchitos chiquitos. Yo en ese tiempo todavía seguía con Caro y hacía muchas cosas con ellos. Y me fui a Casa Comedy, que es una agencia de comedia. Lo dije muy abrupto, pero me fui a esa agencia. Y en esa agencia, pues, hacíamos, este, ñam, ñam, Misteriososa. O sea, eran otros programas de, este, con este formato de YouTube enfocados a la comedia. O sea, ya sabes, tomas un formato de los, de antes, los noventas y la hora pico, y lo llevas a, no, la hora pico ya era de comedia. Tomas un formato, no sé, como 100 mexicanos dijeron, y lo llevas a la comedia. Y en ese contexto le pones estas reglas y lo pasas al audiovisual. Y, pues, me encantó. La verdad es que yo me enamoré de, 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 de la comedia. Y me empecé a involucrar con otros directores, como Yura Pato, que, que tiene esta película de Pianniple Express. Este, que me encanta. O sea, me encanta cómo un güey puede hacer comedia y puede hacer películas de comedia. O sea, eso, yo me enamoré de ese, de ese concepto. Y, pues, al día de hoy, todo empezó queriendo hacer una película. No sabía de qué. Este, tenía ideas, tenía muchas ideas. Empezó haciendo sketches. Todo quería, yo quería hacer sketches, quería hacer cortos. Y, al día de hoy, te podría decir que terminó convirtiéndose en un, sí quiero hacer una película y sé que quiero hacer una película de comedia. Sé que quiero hacer un corto y sé que quiero hacer un corto de comedia. Puede ser trágico media. Puede ser, este, como estas películas que está haciendo Yuda Pato. No sé si has visto alguna. Sí. Como estas películas que tienen mucha comedia oscura y negra. Y, este, eso me encanta. O sea, que podría decir que... Es muy negro. Es muy, muy negro. Sí, sí, sí. Este, este que te digo que se llama The King of State Island. Es, este, hay una escena donde se les acerca un niño y les dice, este, quiero un tatuaje. Y él dice, el niño quiere un tatuaje, hay que tatuar al niño. Y empiezan a tatuar al niño y el niño, hasta me duele. Y le dice, ni modo, he tatuado a toda la vida. O sea, es una gran peli y, este, es lo que quiero hacer al día de hoy. Así que quiero hacer sketches, quiero hacer cortos, quiero hacer una película en un futuro de comedia. No, y aparte ya teniendo todas estas bases, Jerry, o sea, de la comedia, seguramente va a ser muchísimo más sencillo. Y estando en Casa Comedy, ¿cómo es? De ahí ya es el salto a hacer la cotorriza, ¿no, Jerry? Sí, exactamente, ahí es donde conocí a Ricardo Pérez y empezamos a hacer muchos proyectos. Yo empecé a hacer proyectos con varios de los comediantes que estaban en esa agencia. Estaba, este, Daniel Sosa, Ricardo Farril, Alex Fernández, Fran Evia, estaba también por ahí Manuna, estaba Nicho, estaba Ricardo, estaba, o Stan, no sé. Este, y empecé a hacer muchos proyectos con todos ellos. O sea, y uno de los que hice con Ricardo fue, se llama de gira, que se trataba de grabar su gira por toda la república. Pero un poquito más personal, ya sabes, qué es lo que vive un comediante haciendo comedia en México. Qué pasa cuando no te va bien, qué pasa cuando te va súper bien, cuáles son las emociones en todo este viaje de hacer una gira de estando. Eso fue lo que, lo que me hizo conocer un poquito más a Ricardo y en determinado momento que él me dijera, oye, Jerry, pues vamos a hacer un proyecto, vente, queremos hacer un podcast. Y pues empezó lo de la cotorriza. La cotorriza empieza con, o sea, como una idea de, o sea, entre Slobo y Ricardo, o sea, y cómo te invitan en ese punto, cómo es esa parte. A mí en ese punto me invitan en un rol técnico, ya sabes, queremos hacer un podcast, este, tú grábanos, tú edítanos, tú publica. Ya sabes, o sea, como de nosotros tenemos esto, no sabemos cómo hacer que los demás los vean. O sea, Jerry, tú eras el área técnica 100% del podcast. Exactamente, sí, yo entré como área técnica. Y este, pues de ahí se fueron, entre la convivencia y todo esto, se fue haciendo más una cuestión de producción. O sea, era, pues es que éramos tres, o sea, inevitablemente hacíamos todo de todo, todos. O sea, había momentos en los que, este, Ricardo decía, oye, vamos a hacer esto, este, en redes sociales. Oye, hay que cambiar el logo, o es lobo, oye, vamos a poner otra canción de esto. Todos hacíamos de todo. Y fue creciendo, a, a, este, al día de hoy ya tenemos un camarógrafo, ya tenemos, este, a Fer que está produciendo. Este, tenemos a, 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 este, Barry que nos está haciendo diseño sonoro. Tenemos a, este, por ahí, Iker que nos está haciendo Facebook, o sea, como publicaciones. Y pues yo que sigo haciendo un poco de todo, un poco, este, distribución, realización, este, postproducción y cositas así. Entonces, este, digo, es increíble, me encanta. Y en un principio empezó así, empezamos haciendo todos los tres. Y ha ido creciendo gracias a la gente y al amor de la gente. Ha sido, que no, no, como dices, no me quiero bajar de este tren. Oye, Jerry. No, que siga, que siga, que siga. Jerry, generalmente he siempre pensado que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Dicho esto. Órale, está padre. Dicho esto, en perspectiva, ¿por qué consideras que La Cotorriza hoy es, pues, el podcast más grande de México? Yo, ¿por qué lo considero? Yo diría que es por, por la autenticidad. O sea, este, este, este rollo de contarte algo de la manera más sincera, cruda y chistosa posible. O sea, son anécdotas, son historias, son, son confesiones, son datos que siempre te llevan a ponerte de buenas, a que te pongas contento, a que te rías. Y, este, para mí es como recordar esta plática con amigos, ya sabes, con ese amigo que tienes que, de que toda la vida, que sabes que con él no importa que se, que lo que digas o lo que pase, sabes que se lo puedes decir, sabes que se van a reír de eso. Sabes que de alguna manera es como terapéutico, catártico tener esta conversación. Para mí es eso, o sea, siento que con La Cotorriza puedes tener una, una conexión que te hace sentir, este, que te hace sentir bien, te pone de buenas. Para mí es eso y creo que eso es lo que hizo que tanta gente conectara. Porque era, al principio, desde un principio siempre fue banda de que, no manches, yo los escucho mientras voy a la escuela, están bien, están bien chistosos, están increíbles. Y hay muchas historias de, yo los escucho mientras estaba en el hospital, yo me curé, salí de esta enfermedad escuchándolos, yo se los ponía a mi mamá, a mí me recuerdan a mi, a mi abuelito que ya no está conmigo. Ya sabes, o sea, este, no sé, una vez escuchaste lo que decía este Bono de YouTube en una entrevista, bueno, dice en una entrevista que la gente, cuando le canta, él siente que le, te cantan, pero no te cantan a ti. Sino que están cantándole a lo que sintieron escuchando tu música. Entonces siento que va un poco por ahí, o sea, la gente, cuando nos dice gracias, cuando salimos de los shows, y digo, a mí me toca, porque me toca mucho gracias a, a todo esta, este crecimiento como comunidad y como equipo que tuvimos. Que, Jerry, Jerry, ese que está atrás de las cámaras, Jerry, así, todo este amor que te dan, siento que es un poco eso, todas las emociones y vivencias que han vivido, que han tenido con tu programa. Y me recuerda mucho cuando yo escuchaba podcast de Chavo también, cuando yo escuchaba Dizzo y tenía un podcast aquí, y ahora lo escucho y digo, es que en esas épocas yo vivía algo tan bonito, y con este programa yo me, yo, gracias a este programa yo me siento bien, ¿no? O viví una etapa muy difícil de mi vida, y con este programa fue más ligero. Siento que eso es lo que hizo conectar a tanta gente, y eso y muchas cosas más, digo, ahorita estoy haciendo como un resumen, pero creo que la autenticidad, si lo pudiera, si me pidiera resumirlo a una palabra, creo que eso, la autenticidad y este, y la comedia. Porque traen, son unas balas estos veces. No, no, no. O sea, qué terror, estos cuates. Porque yo puedo ser auténtico en cámara, pero jamás voy a alcanzar las risas que causan, ya sabes que, ¡oh! Una y otra, otra. Sí, claro. Y es una mezcla de muchísimos factores, y este, creo que este, creo que eso es lo que, lo que ha conectado con tanta gente. Exactamente. Oye, Jerry, y en la cuestión, digamos, de tu área, en la cuestión técnica, ¿cómo es, desde tu lado, la logística de un programa de la cotorriza? O sea, para que la gente sepa qué hay detrás de lo que ven. Ok. La logística de un programa. Pues primero viene el tema, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, ahí hacemos una lluvia de ideas. De, oigan, ¿cómo ves si hablamos de tu peor cita en el trabajo? ¿Cómo ves si hablamos de tu peor experiencia en una boda? ¿Cómo ves si hablamos de tu peor, este, tu peor despedida de soltero? Ya sabes, entonces, tratamos de buscar un tema en que sea, este, con el que todos puedan empatizar. Y que tal vez todos tengan algo que contar, ya sabes, porque si preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es tu peor experiencia, este, grabando con una banda? Ya sabes, o sea, como que no hay tanto. No hay tantas personas que lo puedan, digo, igual de ahorita ya salen muchas anécdotas, pero en un principio empezó así. Y, este, ya que escogemos el tema, publicamos el tema, y empezamos, este... En la página de Facebook, ¿verdad, Jerry? En la página de Facebook. Publicamos los anécdotarios y la gente ahí es donde deja sus anécdotas. De ahí, al día de hoy, se agregan datos, entonces hay que buscar los datos curiosos, y, este, igual, con input de comedia, hay que buscar algo que pueda darte carnita para que sea chistoso. Y, este, y viene la grabación. O sea, no hay guión. Viene la grabación, y ya en la grabación se, se, este, con el tema, ya, te digo, ellos hacen su magia. Y tú en la grabación llegas, ¿cuánto tiempo antes llegas para montar todo tú, mi Jerry? Pues, este, en un principio lo hacía como en una hora y media, más o menos. Tal vez dos. Este, a veces menos, a veces más. Después grabamos en mi casa, que en el piso de hasta arriba es donde ya dejé montado todo y ya no se mueve. Entonces ya era más sencillo. Pero sí, más o menos eso me tardaba montando, que eran dos cámaras, dos luces, dos micrófonos y una interfaz de audio. Para jalar, sí, todo el sonido. Sí, exactamente. Oye. En un principio lo hacía en computadora. Los primeros tres episodios, creo que los primeros tres, me acuerdo que los hice con una M-Bots de M-Audio. Ah, ¿cómo no? Claro, de dos canales. Es, 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 esa misma. Con eso misma grabé los primeros programas, la metí a Pro Tools y ponía unos efectos ahí de Waves. Ajá. Y, este, y con eso grababa en un principio, hacía principio a principio. Y hacías el, el, este, el sync con el audio de la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Grababa ambiental y luego cinqueaba con el, con, con el audio aparte y ya, este, venía la edición y la publicación. Ya después invertí, o sea, con esos mismos pagos invertí en comprar una grabadora porque también siempre es necesario como realizador tener una grabadora ahí. Y, este, ya era una grabadora que de, era creo que de dos canales. Me acuerdo que, no, era de cuatro. ¿Era Zoom? Yo en ese momento dije, era, no, era Tascam. En ese momento era Tascam. Era una Tascam de cuatro canales, sí, sí, creo que sí. DR6, creo que sí, creo que era de seis. ¿Es la que se le mueven los microfonitos así, Jerry? ¿Los, Pat? Los de arriba. No me acuerdo exactamente del modelo, pero empecé con una, empecé con una Tascam y, este, yo recuerdo, no era de seis, era de cuatro. Porque cuando tuvimos un invitado, yo no tenía cómo meter el otro micrófono. Entonces, bueno, te voy a contar uno de los primeros errores técnicos que he tenido en todo este camino. Lo que yo hice fue combinar ambas cosas. Combiné mi grabadora con mi ex grabadora, con la interfaz de audio. Y yo en ese momento, yo me acuerdo que en la escuela me habían dicho algo, pero no me acordé. Importante regresar a sus notas de la escuela. Yo no me acuerdo que, yo no sabía que los relojes son algo fundamental en cuanto a audio estamos hablando. Entonces, los relojes de ambas cosas estaban a distintos tiempos. Entonces, a la hora de, de, de combinar los audios, los tiempos no, no cuadraban. Entonces, tú tenías a Ricardo diciendo, ¿qué tal amigos? Y al otro, la persona de pasada. O sea, estaban en frecuencias distintas, en rates distintos. No, no, no. No, ¿cómo decirlo? O sea, la, la, la interfaz trae un reloj. Y la compo trae otro. Entonces, a la hora de grabarlo, se nota hasta que pasa mucho tiempo. Ya que pasa como 40 minutos o media hora, se nota, se empieza a desfasar el audio. Porque está, está, está grabado distinto. No. A pesar de que fuera 24 bits, a pesar de que fuera la misma configuración, el reloj del, del hardware es distinto y te amolaste. Sí, aunque grabes 48, 24 en las dos, que son relojes distintos, claro. Exactamente, exactamente. Eso fue mi primer error técnico, yo. No. ¿Y cómo saliste de ese programa? Pues lo tuve que editar poco a poco. La mano. La mano cortando y retrocediendo, sí. Me acuerdo que se publicaba el otro día, estaba ahí en la noche, en las 4 de la mañana, así, ay, ahorita a los 1. ¡Qué locura! Oye, yendo a esa parte, Jerry, entonces, ¿acaban de filmar y luego, luego te pones a editar? No, 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 o sea, hay veces que sí, porque por ejemplo, hemos publicado lunes, hemos publicado martes y domingo, este, desde hace 4 años casi, o 3 años, sin detenernos. O sea, yo he subido videos, cada martes y cada sábado, sin pausas, desde hace 3 años. ¿Martes y sábados? No hemos, martes y sábados, no hemos tenido ni una sola pausa. Yo me acuerdo incluso que una vez fue un sábado, cayó como el fin de año, yo estaba subiendo mi video y abajo estaba la cena de Navidad con la familia. Estaba subiendo mi video, yo como ya, ahorita abajo. Con tu pavo. Ajá, sí, y yo odio pavo, y yo odio pavo, y me subí tantita sopa porque, ay, ahorita son fiestas, ¿no? Va a comer tantita sopa en lo que estoy editando. Y, este, sí, no hemos parado, no ha habido ninguna pausa ni vacaciones ni nada. Este, y sí, cada martes y cada sábado. O sea, no es queja, ¿eh? O sea, increíble. Se lo voy a mandar a Slobo, ¿eh? Ándale, Slobo es a Jerry que está quejando que no tiene vacaciones. Oye, Brian, ¿qué onda? Que no le pagas, güey. No soy Brian. Oye, mi Jerry, ya, yendo ya de salida, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que esté empezando un podcast? Ok, alguien que esté empezando un podcast. Yo diría constancia. Sé muy constante, o sea, creo que es una de las claves para crear contenido hoy en día. Hay que ser muy constantes porque no obtienes resultados desde un principio. YouTube te lo dice desde que abres tu cuenta. Necesitas tantas vistas para monetizar. Necesitas tantas horas, así como horas vuelo, para monetizar. Entonces, yo lo asemejo un poco a lo que dicen las horas que tienes que tener para volverte un experto. Creo que son 10,000 en lo que sea que te quieras dedicar. Entonces, la constancia. Tienen que ser muy constantes con sus contenidos, con la parte de la publicación, la parte de la... Porque, ¿sabes? En televisión era sencillo. En televisión sabías que a las 8 de la noche empezaba un programa. Pero en YouTube no. Entonces, en YouTube el único, por así decirlo, orden que puede haber con un YouTuber es sus horarios de publicación. Entonces, tienes que ser constante y disciplinado al crear contenido. Y también te aconsejaría clávate con todo lo técnico, con todo lo creativo. O sea, trata de mejorar tu guión o lo que sea que estás utilizando para tu programa. Trata de mejorar la cámara con la que te estás viendo. Trata de mejorar el audio que estás entregando. Y sobre todo no aburras. O sea, porque puedes tener la mejor cámara, el mejor audio, pero si los aburres, los pierdes. O sea, porque también está la prueba de gente que graba con su celular. ¿No te acuerdas de la película esa Tangerine? Que se hizo con un teléfono y llegó a todos lados. Entonces, este, es un poco... Yo creo que mi consejo va por un poco el aprende esto y también tienes que saber desaprenderlo. O sea, tienes que saber, este, experimentar con todo esto. O sea, ya sabes las reglas, ahora puedes, este, puedes jugar con ellas. Yo creo que tienes que ser, sí, constancia y también, este, trata de conectar con el medio. O sea, conectar con la gente que está haciendo un poco eso. Dedicándose a lo mismo, que está intentando hacer contenido. Ármate un equipo. La mayoría de los creadores que yo he visto que han tenido mucho éxito tienen un team. Y, este, muchas veces ni siquiera es un team de, de, que trabaje para ti, sino una persona que está haciendo algo muy parecido a lo que tú estás haciendo. Eso te, te ayuda a crecer como comunidad, por así decirlo. Este, entonces vas, vas, nosotros tuvimos en ese tiempo a la hora feliz. Con la hora feliz rebotábamos cosas y entre ellos nos echábamos gente de acá para allá, de allá para acá. O sea, entonces eso también es muy importante, tener, tener, no sé si decir competencia, pero va por ahí. O sea, eso te permite mejorar y estar trabajando constantemente en todo lo que estás haciendo. No, y, o sea, hablando de la hora feliz, o sea, obviamente es muy, fue muy sano para los dos tenerse, ¿no? O sea. Exactamente, exactamente. Porque es, es como hablar de Messi cristiano, ¿no? O sea, para los dos fue bien sano, güey. Yo, de hecho diría que en cierto punto es como el viaje del héroe, ¿sabes? Ellos eran un poco, este, el, el que nos dice cómo, cómo son las reglas. Hasta dónde puedes llegar, qué tanto puedes decir, dónde puedes jugar. Por eso te digo que es importante te, este, ver qué es lo que están haciendo otros creadores de contenido. Y, este, subirte a esa, a ese tren, ¿sabes? En ese momento el podcast era un tren en el que o nos subíamos o se pasaba, ¿sabes? O sea, que siento que, yo ahorita siento que eso está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo. Ahorita es un tren en el que o nos subimos o se va. Sí. Ahorita es el momento, ahorita es el momento para, es eso. O sea, a ver, este, en lo que sea que estés haciendo, hay, hay momentos en los que te puedes aventar a hacer algo. O te puedes, y pues nada, o sea, también requiere mucho valor, ¿sabes? O sea, yo en ese tiempo no imaginé que estaría hablando a cámara, por ejemplo. Yo no me imaginaba dando, diciendo, este, narrando algo, ¿sabes? O que me invitaran a programa, a yo estar ahí aportando con la risa. Yo en ese momento no sabía que podía hacer eso. Entonces, también permítete estar abierto a las situaciones que se puedan presentar. O sea, porque claro que se puede hacer. O sea, claro que puedes hacerlo. Oye, a mí me encanta, güey, porque te has convertido, pues, en un personaje, en el tercer, como decían que el productor de los Beatles era el quinto Beatles, tú eres el tercer cotorro, ¿no? O sea, y se ha creado como toda una, sí, pues, toda una historia alrededor de ti. Es decir, yo te quería preguntar, ¿cómo empezó este cotorreo de los pollos? O sea, realmente, genuinamente, ¿te gustan mucho los pollos? Sí, me encanta. A ti no te gusta el pollo. Me fascina, me fascina. A ti no te gusta el pollo, ¿no? Oye, llega tu novia con un pollito rostizado y dices, mmm, qué rico, ¿no? O sea, no creo que le hagas el feo. No, no, se le valora más, amigo, se le valora más. Un pollito frito, es día del padre y pollo rostizado, ¿no? ¿Cómo se volvió un cotorreo? Todo esto nació porque un amigo que hace video me dijo, tienes que tener un negocio aparte de lo que haces, que sea completamente distinto a lo que te dedicas, que tú no sepas absolutamente nada, pero que te dé ingresos. Entonces yo dije, mmm, ¿qué puede ser? Pues una pollería estaría chido. O sea, yo estaba pensando más en una rosticería, ¿sabes? Pero pollería y, pues, era, es una idea que sí quiero hacer. O sea, al día de hoy ya mutó, mutó a muchas cosas, pero de ahí surgió lo de la pollería. A tal grado que ya hasta tu playera sacaste, ¿no? Sí, 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 ya saqué merch. Oye, ¿me la vas a mandar firmada a mí, Jerry? Que también te tengo que confesar, digo, esto creo que no lo he dicho en ningún lado, este, cuando, porque mi papá se fue por cigarros. Cuando mi padre se fue. Justo quiero ir a eso, güey, quiero ir a eso. Cuando mi padre se fue por cigarros, este, mi mamá en ese tiempo no trabajaba, era, era ama de casa. Entonces, este, consiguió un negocio de un amigo y era una pollería y ella tenía que atender todo. O sea, ¿tu mamá atendió una pollería? Ajá, atendió una pollería un tiempo. O sea, fue muy poquito porque de ahí, de inmediato consiguió otro trabajo por su carrera y, este, pero en ese momento de que, oye, tu papá acaba de decir que va por cigarros y no va a regresar, este, esta familia se tiene que mantener de alguna manera. Y yo estaba muy chavo y tenía como 13 años. Ella se metió a eso, o sea, empezó con esta pollería, estuvo como, no sé, seis meses tal vez. ¿Y solo, solo eres hijo único, Jerry? No, tengo una hermana. ¿Tienes una hermana? ¿Y es más grande o más chica? Más chica, nos llevamos seis años. Ah, no, es mucho más chica. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues en ese tiempo éramos los dos, ya sabes, y mi mamá estaba acá. Entonces, yo llegué a ir a una pollería cuando era niño. O sea, le agarraste amor al pollo desde ahí. Pues sí, se podría decir que sí, porque también se comía mucho pollo en la casa en ese tiempo. Sí, claro, claro. Imagínate, ¿no? Oye, Jerry, y esa, yo, yo pensé, digo, ahorita que me comentaste lo de que tu papá te, y hoyazo de estéreo, yo pensé que era cotorreo lo de que tu papá sí se fue, o sea, verdaderamente sí se fue. Sí, 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 se fue por cigarros. Pero neta, sí, digo, ahorita, ahorita ya regresó, pero sí. O sea, dijo, voy por unos cigarros a la tienda y... Ajá, digo, no, no, o sea, es un chiste, vaya. Sí, yo sé, yo sé. Ajá, simplemente no se fue de la casa. Sí, 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 se fue de la casa, hizo otra familia, y este, yo, a mí me tocó incluso conocer a esa familia y todo, y este, ya después de un tiempo regresó, y hasta ahorita nos llevamos más o menos, ¿sabes? O sea, como hubo un... Bueno, la verdad nos llevamos bien, pero en cuanto a relación padre-hijo, es más o menos porque, pues, estuvo ausente, ¿no? Bueno, pero... Ahorita es muy chistoso, la verdad es que entre mi hermana y yo no lo traemos, son unos chistes de verdad que a veces siento que lo vamos a hacer llorar, o sea. Oye, güey, pero aparte todo México sabe que es el que se fue por cigarros, güey. Sí, sí, también. Sí, es cierto, sí. No lo había pensado por ese lado. No, pero sí, hay cenas familiares en las que mi hermana y yo no lo traemos bien. Un día me dijo, oye, ayúdame a cambiar esto, ¿no? Creo que... Ah, era un foco. No, era, se había zafado algo de la puerta del baño, y yo, no, pues, ¿cómo quisiera ayudarte? Pero mi papá se fue antes de enseñarme esas herramientas. ¿Y qué te dice, güey? ¿Cómo se usa esto? Sí, le entra, le entra, le entra cabrón a la cotorrea. Ah, bueno, lo bueno que no se ofende. Sí, 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 pero digo yo recordando aquellos tiempos, cuando alguien ya te bulea mucho, sí, ya hay un momento donde, ay, ya bájale. Pero aparte sí, o sea, podremos decir que es el papá que dejó a su familia más buleado. O sea, si tu papá supiera toda la gente que sabe que se fue por cigarros. Sí, 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 sí. Sí, pues es que creo que no lo bulean porque yo nunca le he tenido coraje ni resentimiento. Yo eso, en ese tiempo me empecé a ir mal en la escuela, no sabía por qué, ya después en terapia viquera por eso. Pero vaya, es un tema que yo tengo trabajado, que ya tengo bien. Entonces, este, ya no hay ningún tema, o sea, que me diga, ah, tú, un día me pusieron en Twitter, de que le puse, ay, tú, este, tú cállate, tú te ofendiste con la sirenita. Y ahí me puso, tú cállate, tú ni tienes papá. ¡Oh! Y ese tipo de cosas ya, o sea, no, pues nada. ¿Y tú? Sí, si fuera alguien que no, que no lo haya trabajado, pues sí estaría ahí como, sí, te odio ya 30 años, ¿no? Te odio a mi papá por irte cuando tenía 13, sí, no. Oye, pero de verdad la banda en Twitter está muy zafada, güey. Sí, no, yo me meto, tuiteo y me salgo. Yo ya no. O sea, casi, casi que es como aventarle, aventarle un pedazo de carne a un perro bravo, así que abres la puerta, la mientas y te sales. O sea, casi, casi es así para mí. Fíjate que el año pasado yo hice un proyecto que se hizo como bastante viral. Compuse una pieza, cuando empezó la... Compuse una pieza. ¡Ay, ahora sí te van a demonizar! Sí, ahorita lo voy a... Yo que tú vipeaba eso. Sí. Cuando empezó esa onda, Jerry, este, compuse una pieza en honor a las víctimas, hacia los niños. Ok. Entonces, lo que hice fue como un estudio de grabación me donó el estudio. O sea, se juntó mucha gente. Órale. Entonces, lanzó esta iniciativa. Ponto, la lanzó un martes. Y el viernes estaba en New York Times en una nota, güey. Órale. Y en eso, no sabes cómo me apedreaban en Twitter de, ¿por qué no la hiciste para los niños de Oaxaca? Este, luego cuentas así, pro-Rusia, me escribían, me amenazaban, o sea... Sí, sí, sí. Y desde ahí ya no usó... Hago por tu país, ¿eso qué? ¿eso qué? Sí. Estarás muy güerito. Ajá. O sea, cuando en realidad... Ni conoces Ucrania. Sí, 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 o sea, ni pasaporte tienes, o sea... Exacto. Sí, güey, o sea... Y ahí fue donde dije, sí, la banda luego sí se zafa muy cañón en Twitter. Son temas muy complicados. Yo recuerdo mucho que trabajé un tiempo con un dronero que se llama Santiago Arau. Y era el que le hacía cosas así de que a todo. Hay que grabar la Torre Latino con un dron, él lo hacía. Hay que grabarla... Era como muy político todo el tema. Y ahí es donde me di cuenta que es bien, bien cuidado lo que se tiene que decir y hacer cuando estés hablando de un gobierno, un algo, un disturbio, hubo una manifestación de algo. Tienes que tener muchísimo cuidado con eso porque, pues, estás hablando de gente que está a veces luchando por algo, a veces manifestándose por un cambio, a veces sufrió algo como que hay guerra en tu país. Entonces, tienes que ser bien cuidadoso con todos esos temas. No, las líneas de comunicaciones, híjole, son bien delicadas. Sí, porque a veces las intenciones son muy positivas, pero terminas, no sé, o sea, como lo que decían de a veces replicar un mal chiste es contarlo. O sea, un poco eso. Sí, o sea, como el dicho este de, por andar de redentor sales crucificado, güey. Ándale, mira, siempre hay un dicho que lo... siempre. De abuelita, mi hermano. Siempre hay un dicho que abuelita. ¿Crees que se nos lleguen a acabar? O sea, yo me he preguntado, ¿qué va a pasar cuando ya no haya dichos? O sea, vaya. O sea, cuando... pero nuevos. O sea, por ejemplo, no hay dichos milenials, güey. No hay dichos de redes sociales. Güey, pero es que mira... Como de que en Facebook publica sus penas. Sí, sí, sí. O sea... Ya sabes, algo así no hay. Mira, probablemente cuando tu hermana o Abril tengan unos 60 años... ¿Van a decir o no? Va a haber esa nueva generación de frases, güey. Porque ahorita están... Todavía están vivas las de nuestras abuelitas. Y vienen las de nuestras mamás. Sí, sí, sí. O sea, que nuestras mamás están cerca de los 60, ¿no? Una cosa así. Pero a lo que me refiero es que no te lo dicen en forma de dicho. O sea, en ese formato ya no he visto, por ejemplo... Estaría bueno hacer unos dichos de Instagram. Instagram. Como en narrativa. En esta narrativa. Ajá, en esta narrativa aventarte unos dichos de Instagram. Estaría bueno, güey. Así como este... A ver, dime una frase así de abuelita, güey. Pues sí, yo me acuerdo una de mi abuelita que decía... Eres candil de la calle y oscuridad en casa. Eso es para Instagram. Podemos hacer eso para Instagram, pero renomado, ya sabes. Pero ¿cómo lo aplicarías, güey? Este... Muchos followers en redes. Ajá. Y poquito, poquito cariño en persona. Algo así, algo así. Muy delgado en Instagram y muy gordo en persona. Justo por ahí, justo por ahí. Oye, Mierdi. Tendremos diferentes dichos nuevos. Pues que nos ponga aquí la gente. A ver, vamos a hacer una dinámica. Vale, traten de hacer dichos. De dichos de millennials sesentañeros. Oye, Mierdi, como última pregunta, este... ¿Con qué equipo puedes comenzar un podcast? O sea, con un presupuesto mesurado. O sea, con un presupuesto mesurado. Mira, fíjate que esta pregunta cuesta dinero responder. Es que Jerry ya está en las nubes, güey. No, 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 no. Jerry es mi mamá, güey. No, 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 no. De hecho, me cobró, amigos. Oye, ya se acabó el tiempo. Sí, no te voy a ir. Oye, güey, ya te pasaste. Te mando la factura. La nueva factura. No, ¿cómo crees? Este, se puede, o sea, de poder con lo que sea, ¿eh? O sea, bueno, vaya no con una naranja. Pero con tu cel, o sea, con tu cel sí puedes armar un podcast. Con tu cel y ponle aquí un micro. O sea, perfecto, puedes hacer un programa. Porque aparte, muchos de los podcasteros empezaron con una grabadora. Este, en oficinas, en hoteles, en aviones. Porque es un formato que se presta para que puedas hacerlo en donde quieras. O sea, yo he grabado cotorrisas en hoteles. He grabado cotorrisas en restaurantes. He grabado cotorrisas en pasillos. He grabado cotorrisas en, te presto este cachito de aquí. He grabado así programas en todos lados. Y es un reto al que te enfrentas como tú lo sabes en el audio. Es un reto al que te enfrentas con la reverberación del lugar, la acústica, todo esto. Entonces, este, de que se puede, se puede hacer con muy poco. Un teléfono y un micrófono. Si tienes un teléfono de gama alta, tal vez no necesites un micrófono. Este, pero eventualmente vas a tener que ir actualizándote. Sí, es que el equipo realmente evoluciona muy cañón. Sí, y aparte siempre está algo nuevo. Sí. No, ya ves, sacan iPhones cada seis meses, güey. O sea. Pero yo creo que lo más importante es la idea. O sea, ya sabes el otro dicho, ¿no? La idea es el rey. D.D. is the king. Jerry. Entonces, todos, todos obedecen a la idea. ¿Qué cámara vas a comprar? Obedece a tu idea. ¿Qué micrófono vas a comprar? ¿Cómo se va a ver tu set? Este, ¿cuándo voy a grabar? ¿Dónde? Todo obedece a la idea que tengas. Todo, todo, todos son esclavos. Todos somos esclavos de la idea. Mi querido Jerry, de verdad, ha sido un honor platicar contigo. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Sé que andas como loco ahorita, pero al final del día se logró y no sabes neta cómo lo aprecio, mi estimado. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias por la invitación y este, ya sé que fue un poco complicado con mis tiempos, pero mira, se logró. No te apures, amigo. Muchas gracias por la invitación y la pasé increíble. Qué buena plática tienes, o sea, qué amén nota. Gracias, amigo. Fíjate que ando igual correteando a Slobo hace tres semanas. Sí, 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 déjale, digo a mi asistente. Ya sé que andan en friega, así que ni te preocupes. Sí, pobrecito, luego ellos ni tienen tiempo de, ay, voy a ver a mi familia. Sí, no hay mucho tiempo. Pero de verdad, Jerry, nuevamente mil gracias y pues te mando un abrazo y a ver si, ¿qué te parece si después hacemos una versión presencial? Claro que sí, a mí me encantaría. No, mi Jerry. Ahí hacemos una versión. Y también hacer algo, ¿no? Principalmente con lo que nos dedicamos porque creamos contenido ambos. Yo ya te dije, mi Jerry, y lo dejo aquí, güey. Yo te quiero hacer la música de tu película, güey. Uf, qué chido. Me late. Me encantaría. No, hombre, amigo, ya está. Cerrado. Cerrado. Te mando un abrazo. Sí, sé, todo vivo que es gratis. Todos vivo, todos. Oye, me vas a, este, me vas a modificar la voz, no te cobro nada. Y entonces yo te ayudo de colaboración, así, se escucha completamente. Sí, así, tu colaboración. Sobrepuesta, así. Colaboración gratis. Muchas gracias, Jerry. Te mando un abrazo, amigo. No, hombre, de qué abrazo de vuelta. Nos vemos. Y gracias a todos por escuchar. Estoy muy bien, amigos. Cuídense.